Cuando el río suena, agua lleva. Hoy hablamos sobre los rumores de un nuevo Sonic de carreras. Bueno, pues aseguro que habéis estado escuchando en prensa y en diferentes lugares sobre que pronto vamos a tener un nuevo Sonic de carreras. Así que hemos decidido hablar aquí un poco sobre el tema porque algunos nos habéis preguntado en redes sociales y tal y normalmente este tipo de cosas las hablamos en el podcast de Sonic Paradise, pero últimamente no estamos haciendo, así que creo que es una buena idea cubrir este tema y hablar un poco de la especulación que estás viendo, sobre qué es cierto, sobre qué no es cierto, etc. Desde nuestro punto de vista que conocemos bien la franquicia, como llevamos haciendo tantísimos años, ya desde 2006 que empezamos en Paradise más o menos. Pues desde entonces llevamos analizando este tipo de cosas en medios de comunicación en Sonic Paradise, así que digamos que sabemos más o menos cómo suele manejarse estos temas y no es por llevarnos las flores, pero solemos acertar también por eso mismo, porque conocemos cómo actúan. Allí en Paradise hay un artículo mío de hace unos días que ya iba hablando de todas estas cosas. Antes de que se dispararan los rumores, porque empezaron unos pequeños rumores que dicen bueno, podría ser, podría no ser, luego hubo una desconfirmación ya... Ahora lo aclaramos. Y justo puse yo el artículo y salieron más rumores. Entonces las cosas cobraron ya bastante más peso. Pero bueno, antes de meternos en materia, creo que es buena idea hacer un pequeño repaso... ¿Cómo suena la barriga? Hacer un pequeño repaso de lo que han sido los zones de carrera recientes para ponernos en situación y entender un poco a qué viene todo esto. Hacer aquí, CompiRacar lo puede hacer muy bien. Que lo de los Sonic de carrera no es nuevo. Tenemos los dos Sonic Drift de Game Gear, tenemos Sonic R y tenemos los Raiders. Y nada menos que tres Raiders. Bueno, pues esto empieza a partir de la que podríamos llamar la saga de Sumo Digital. Sumo Digital es decir que antes de empezar con los juegos de carrera de Sega y Sonic, ya tenían una historia con Sega, con el juego este de tenis, el Superstar Tenis. Y el Angel Delighted también era de ellos, pero también es Superstar. Y además que Sumo Digital, algunos de sus miembros ya participaron en algunos juegos parecidos al pasado. Por ejemplo, el Wacky Races, el de Dreamcast, que es un juegazo de este tipo que en el Play 2 salió como Pierre, No doy una, infantal, presentaron otro loco, un nombre muy largo. Bueno, pues ese juego, algunos de esos miembros que trabajaron en él, acabaron en Sumo Digital. Bueno, y los por la consola de AUS RAM 2 son de Sumo Digital, que ahí aprendieron mucho. Bueno, pues un día nos trajeron esto. Después de la Sega Superstar Tenis, nos trajeron este de carreras, el primero. Que voy a enseñar a las versiones de Play 2, porque son las de Play 3, porque son las que tenía más a mano. Pero salieron un montón de plataformas. Realmente tenemos, yo creo que tenemos todas. Sí, repartión entre los dos. Ya digo, son los que tenían más o menos Bueno, pues tenemos este Que salió en PC, DS Play 3, 360 En 360 estaba banjo como invitado Incluso en recreativas llegó a ver Sí, 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 en recreativas también Este juego está en recreativas, se puede jugar en recreativas No es exactamente igual Es una versión adaptada, pero es este juego Y en móviles me parece que también está Sí, en móviles también Bueno, hubo un montonazo de versiones La verdad es que fue muy bien recibido Tuvo bastante éxito Y yo lo único que puedo decir A mí este tipo de juegos me encanta, siempre me ha gustado mucho Ahora saldrás a decirme que el Diddy con Racing No lo he jugado, que es el mejor y que lo que sea y tal Pero otros, por ejemplo, la saga Mario Kart O el Crash Team Racing Pues seguro se juega lo que no está escrito Me gusta más Diddy con Racing con este, sí Por supuesto los Sonic anteriores De carreras, los Rift, el R Los Raiders me encantaban O sea que, digamos que este tipo de juegos ya tengo Ya sabéis que me gustan los juegos de coches De carreras en general pues Ya tenía bagaje en ellos Y yo cuando salió este Me sorprendió bastante En un primer momento me fastidió porque dije Ostras, con esto ya no van a sacar más Raiders Que bueno, luego sí sacaron alguno más Pero con esto ya no van a sacar más Raiders Y me han fastidiado Pero bueno, mira, si son personajes de Sega También ahí, pues está bien Pero es que fue ponerme con él Y se convirtió en mi juego favorito de este tipo Pero de todos O sea, todos cuando han jugado la historia Dije, madre amor hermoso Es que... Nada, nada Ningún otro O sea, ya no porque digan No, es que son personajes de Sega No, es que la forma de jugar La jugabilidad que tiene Como dice Ash Está basado en... O sea, hizo los ports de OutRun De OutRun 2 La versión más moderna del juego Y ellos basaron la jugabilidad de este juego En ese OutRun moderno Que a ti yo creo que te gusta un poquito Bueno, me gusta más que el original Con eso decirlo Es algo Y probablemente es mi juego de carrera favorito Cuando se dice que se basa en eso ¿En qué se refiere? Bueno, pues estas carreteras anchas Con curvas peraltadas anchas Para poder derrapar a placer por allí Del OutRun 2 Es lo que nos encontramos Y el motor Y la forma en la que se conduce El peso de los coches Las físicas Es OutRun 2 Pero cambiando El Ferrari de turno Por los coches de los personajes Y metiéndole algunas cositas Para que se haga más Juego de kart divertido Items, atajos Ese tipo de cosas Más que un arcade puro y duro Aunque es mucho más arcade Que otros juegos de kart del estilo Es mucho más arcade que Mario Kart Que vive con Racing Que Crash de Rock Team Racing Bueno, más arcade que Mario Kart No sé Es más o menos por el estilo También tienes tu drifting Tus cosas para ir de prisa y demás Y vamos, a mí personalmente Se me convirtió en mi favorito Del género Y es que encima Como tenía tantas versiones Porque también está en DS Yo cuando probé el de DS Dije, bueno, pues evidentemente Estará recortado Pero es que, madre mía Yo que al Mario Kart de DS Le metí montones y montones de horas Yo creo que es de los Mario Kart Que más he jugado Quizá el que más después Del de Gamecube Dije, es que le hace frente El LoL Star Racing de DS Se le suben las barbas Al Mario Kart de DS Por lo menos son como mínimo Igual de buenos Como mínimo Y para mí eso ya era una locura Si es que es la versión pequeñita Yo con este juego Acabé no encantado Lo siguiente Además la selección de personajes Y escenarios que tienes Son muy buenas Podemos ver personajes Que estaban totalmente olvidados Como los Bonanzadoros Por ejemplo Que a mí me encantan Alex Kidd Alex Kidd, por ejemplo También Ryo Hazuki Que en aquel momento Ahora está en boca de todo Pero en aquel momento Era desconocido Entre comillas Obviamente siempre ha habido Bastante algo En torno a la saga Shenmue Pero para el público general Por así decirlo El primer contacto que han tenido Con Ryo Hazuki Ha sido aquí Porque es así La verdad es que Tiene una selección de personajes Muy buenos Opa Opa Que me flipó Que me tiran a Opa Opa Porque me encantan Los Fantasy Phone Volví a jugar con él Me encantó Zobio y Zobico Son dos zombies De la saga House of the Dead Pero sacados De una recreativa japonesa Que si no hubiera sido por eso No lo hubiéramos podido Haber conocido nunca Aquí en Occidente Bueno A menos de que te pongas a rebuscar Y te guste mucho La saga House of the Dead Pero digamos que es una manera De hacer caer ese arcade Con dos zombies Con personalidad No zombies genéricos Que matas Como en el resto de House of the Dead A la franquicia Una franquicia más abierta De Sega Y con un montón más De personajes También había otros personajes Que por ejemplo Los Sonic Raiders Había invitados de Sega Otros invitados de Sega A veces no muchos Pero por ejemplo Estaba Ulala O estaba Ai Ai O sea había otros personajes Que aquí también están Entonces esos ya eran Ya se habían hecho más comunes De verlos junto con Sonic Pero de repente Rescatar todos estos clásicos Pues Los Chuchus Por ejemplo De Chuchus Rock Que también Muchos personajes muy chulos Que la verdad es que Daba mucha alegría de verlos otra vez Muchos por primera vez en 3D Alex Kiss nunca se había renderizado en 3D anteriormente De manera oficial Claro La gente que haya hecho fan render puede Había figuritas en Shenmue Pero Pero nunca había sido un personaje en 3D Ya Y cosas así Que alegraba mucho de verlo Nunca lo habíamos oído hablar ¿No? ¿No teníamos el Charten y Estada? Sí también Ah entonces no soy el primero Pero bueno De cualquier caso Sumo nos había traído de vuelta Alex Kiss Y a otros tantos personajes Pero bueno Y Y estaba Aparte de eso La mecánica del juego Me gustaba mucho Porque dices En este juego Los personajes Los secretos Los circuitos Todo eso Tú los desbloqueas Con una moneda del juego Las millas Sega Las millas Sega Que tú las puedes conseguir En todo el juego O sea Tú podrías llegar a desbloquear Todos los personajes Y todos los circuitos Los circuitos ocultos que hay Simplemente jugando en contrarreloj O en multijugador O en el modo historia Multijugador O donde te dé la gana Donde quisieras Te los iban dando en todos los modos Y eso estaba muy guay Porque Podías jugar A los modos que te diera la gana Ibas desbloqueando cosas Tal Estaba genial Y luego Quien más quisiera Un reto más difícil Tenía el modo de misiones Este O para conseguir el platino Que también tenía su dificultad El juego No sé En líneas generales Yo este es un juego Que me pongo Y me vicio En cualquier versión Me lio a desbloquear Los personajes Y todo Y me acabo viciando Y encima era online Con un online bastante bueno Bastante sólido Sí Y se portaba muy bien En todas las versiones Ya fuera un Wii O lo que fuera Técnicamente Era muy bonito Gráficamente Y bueno Luego el factor Nostalgia ¿No? Recuperando músicas Originales De los juegos De los que salían representados Y de otros juegos Los circuitos También estaban basados En En otros juegos De Sega Y cosas así Una cosa Hablando de la música Una cosa a mí siempre Me llamó mucho la atención Es que en este juego Incluyeron un tema De Sonic Rush Que no está en el juego Original Y que los fans Lo conocíamos Porque se había Encontrado En los primeros trailers De presentación De Sonic Dash ¿Rash o Rush? Rush Perdón El de DS Sí El de DS En los primeros trailers De Sonic Rush Aparecía un tema musical Muy característico Y que a la comunidad Les gustó mucho Y luego no estaba En el juego final Ese tema Es originalmente De Sonic Advance Band 2 ¿Vale? No salía en Sonic Advance Band 2 tampoco Pero se ha encontrado Dentro del código Y digamos que Era como una pequeña Joyita de la comunidad Que siempre nos preguntamos ¿Por qué ese tema No se ha usado nunca? Bueno pues aquí Lo rescataron Y ya es un tema oficial De la franquicia Y así está público Por así decirlo Y es que El que tomen Tantos detallitos Sobre Sega Y tantas cosas ocultas De la comunidad Y tal No es casualidad Porque el equipo De Sumo Digital Está compuesto En gran parte Por fans de Sega Y fans de Sonic Empezando por Steve Lewis Que él es el director Del juego Él es muy fan De Sega Muy fan de Sonic Participa en la comunidad Activamente Y usa esos conocimientos A la hora de hacer No solo un muy buen juego De carrera Con mucha pasión Sino que realmente Es un juego de fans Para fans Como Sonic Mania Solo que estos Ya eran desarrolladores Profesionales Antes de De trabajar El digamos Que ya habían hecho Muchos juegos antes Y tenían un estudio Consolidado Pero se nota El amor Por Sega Que hay Perdió en esta saga De juegos No solo En este primero Y eso No suele verse tanto No es tan habitual Además este juego Venía a llenar Un hueco importante Que teníamos En consolas Que no fueran De Nintendo Porque allí Evidentemente No había Mario Kart Hay otros juegos de Kart Estaba el Little Big Bang Kart y tal Creo que salió Más tarde Sí Luego salieron otros Estaba el Mondation Racer Estaba en la época Pero no había Mucho donde elegir Tampoco había demasiado Donde elegir No teníamos algo Digamos Con personajes Porque hombre Mondation Racer Son personajes Que te haces tú En Little Big Bang Eso los apoyestos Pero igualmente Son personalizables No teníamos un juego Con personajes Que conociéramos Otras cosas Carismáticos Y eso Estaba el Formula 1 Este De los cabezones No me lo recuerdes No me acuerdo Como se llamaba Formula 1 Stars Sí Al Stars O algo de eso Ese creo que es posterior Pero vamos Sobre esta época Estaba el Mondation Racer Que estaba todo el mundo Loco con el Mondation Sí Pero eso era solo De Play 3 El caso es que este vino Vino de perlas En esos sistemas Y bueno En las consolas de Nintendo Dicen Bueno es que estaba Los Mario Kart O sea su competencia Digamos era el Mario Kart DS Que ya digo Que le hacía frente Y en Wii Estaba el Mario Kart Wii Que yo venía Un poquito Antes de salir este Yo venía un poquito Decepcionado Con ese Mario Kart De Wii Es muy bueno Pero Después del de QB No sé No me gustó tanto Yo venía del de QB Y del de DS Que me habían encantado Y el de Wii No lo terminé de ver Tan bien Lo jugué mucho Me saqué todo Y dije No sé Este Mario Kart No me Está bien Está muy bien Pero no me No me ha gustado tanto Como nosotros Y pues mira Pues me apareció esto Y dije pues ya está Perfecto Y no se quedaron ahí Bueno Ya lo comentaste tú antes Pero para mí fue una alegría De Abanjo En la versión de De 360 Porque oye coño Es Banjo Yo como fan de Rare Y además después de que Un tiempo después de haber salido El Baches y Cachibaches Ya como digamos que El futuro de Banjo Estaba un poco en el aire Y verlo ahí otra vez Fue una alegría Y más verlo acompañando Los personajes de Sony Y los personajes de Sega Que tanto me gustan Para mí la verdad Es que fue un regalo Que Banjo estuviese ahí Pero no iba a ser lo único Se descubrió que iba a haber Más personajes invitados Secretos en el resto de versiones Pero por razones Unas y otras Al final no No se incluyeron Si de hecho se hablaba De meter a Mario En las versiones de Nintendo Pero Nintendo no quiso No le dio permiso Porque claro Evidentemente entraba En conflicto con Mario Kart Pero estaba el Mi Si el Mi El personaje Mi El personaje Mi Es exclusivo de Nintendo De la versión de Wii Poder jugar con los Mi Que te hagas Que eso está gracioso también Que en cierto modo Es decir Cuando meten a los Mi En un juego Igual que en el Smash Bros Por ejemplo Pues es como si te metiera Un editor de personajes Con un poquito de creatividad Puedes hacer ahí Muchas cosas O sea que estaba muy bien Y probablemente En la versión de Playstation También planteas En meter algo Pero no se ha descubierto Pero vamos Seguro que alguien Me va a meter Mejor o sea Boy O un personaje así Más Algo de eso Pero al final No pudo ser Pero bueno Bueno Pasamos a la siguiente Porque no se quedaron ahí Dijeron Oye Pues esto ha gustado Está bien Ha tenido éxito Sega vio que el juego Ya ha vendido Aceptablemente bien Y dijeron Pues venga Vamos a hacer otro O sea que Sumo estaba dispuesta Y nos llegó este El Transformer En este juego Se nota que ya Venía sobre el éxito Del anterior Y metieron más presupuesto Le metieron Como quisieron hacerlo Más a lo grande Y ya se vinieron arriba Con la idea De los vehículos Transformables Que para mí Es un acierto enorme Que es lo que da El nombre al juego Hay que tener en cuenta La complejidad técnica De hacer eso Porque en el primero Cada personaje Tenía un coche Y había unas físicas Para conducción Y se acabó Aquí para cada vehículo Tenían que hacer Tres versiones La de tierra La de aire Y la de agua Tenían que hacer Que se transformara Hace un morfín El vehículo No hace de repente No, no Se ve como se transforma Y luego Adaptar esas físicas En cada circuito Hacerle físicas de agua Físicas de aire Todo eso Hubo que metérselo Entonces todo eso Les llevó bastante tiempo Era una apuesta Bastante compleja Que luego traería Algunos problemas más Pero bueno Es otra cuestión Hay quien dice No, es que Eso lo copiaron Del Mario Kart Del Mario Kart De El 7 El de 3DS Que fue el primero El de 3DS Que es el que utilizaba Las mecánicas estas De ir por tierra María Aire No No porque de hecho El propio Steve Dice Dijo Es que nosotros Ya teneríamos Buena parte del juego Hecho Cuando anunciaron El Mario Kart 7 Y se les cayeron Los cojones al suelo Y lo vieron Y dijeron Jolín Han hecho lo mismo Que nosotros Es que físicamente Es imposible Porque desde No dices No, es que mintió Jaja, que gracioso No, no Físicamente es imposible Porque desde que se anunció El Mario Kart 7 Hasta que salió este Era imposible Haber hecho el juego entero O sea, es verdad Que lo tenían hecho De hecho Si que es verdad Que está un poco Copiado de algo Pero no de Mario Kart Pero no de Mario Kart Hay un juego De los Hot Wheels Para Playstation Que no es el Turbo Racing Porque el Turbo Racing Lo tengo yo Hay dos No me acuerdo Cuál es el nombre Del segundo Pero el Turbo Racing No es porque Ese sí lo tengo yo Es el segundo El siguiente a ese Y tú lo ves Te pones a ver vídeos De él Y dices Joder, que es igual Es la misma mecánica Vas con el vehículo de tierra Pasas por un anillo Y a volar Pasas por un anillo Y al agua Exactamente la misma mecánica O sea Se ve que estaba basada ahí De todas formas Intencional o no intencional Lo mejor no siquiera lo sabía Oye, pues lo mismo Pero hombre Es demasiado parecido Pero vamos Vamos Por lo menos Era sacado de ahí De todas formas Si nos tiramos un poco más para atrás Y nos buscamos un juego de carreras En el que se podía ir por tierra, mar y aire Nos podemos remontar Hasta Master System Hasta un juego que se llama Alex Kidd BMX Trial Evidentemente anterior al primer Mario Kart En el que Alex Kidd participaba en unas carreras En bici, en bici BMX Que iban por tierra Cuando llegabas al agua Se convertía en vehículo de agua Y cuando tenías partes también En las que iba volando Es decir Era ya un vehículo Que iba por tierra, mar y aire Alex Kidd Nada menos encima De la casualidad Ese juego Por desgracia Solo salió en Japón Además para jugar Lo necesitas un mando especial No te vale el mando normal De Master System Es un poco complejo Un trackball Los más jóvenes No sabrían ni lo que es Supongo Pero vamos Es una bolita Que es como La algo parecida A la bola de un ratón Bueno Los ratones que antes Hoy en día son ópticos Que según como le des Pues detecta el movimiento Entonces Utilizaba eso Había un mando Que era un trackball Para Master System Y utilizaba eso Como Marvel Madness O el Sega Sonic El primer Sega Sonic De recreativa Utilizaba también Un trackball de estos Para moverse O sea que El amigo Alex Kidd Ya había utilizado la idea En los 80 En Master System Ahí está Y de hecho La idea de Un juego de carreras De mascotas Yo diría que viene Más de ese Alex Kidd Que de Mario Kart Aunque sea el que Más sea popularizado No realmente El primer personaje Mascota Que se metió En un juego de carreras Lo que pasa Que no era Dar vueltas En un circuito Y quedar Primer o segundo Lo que sea Sino que era Una carrera Diseñada Como una fase Era como una carrera De obstáculos Exactamente Era como Un tramo No un circuito Pues el primer personaje Realmente Mascota Que hizo eso Fue Alex Kidd Con ese juego Que sí que Luego Mario Kart Reinventó la fórmula Esta ya con Kart si demás Que también a su vez Se basó en el Power Drift Que es un juego De los 80 De Yu Suzuki Bueno pues Mario Kart Digamos consagró Lo que es la fórmula Que ya han utilizado Todos los juegos posteriores Pero que ya veis Que todo viene De un sitio antes Y a su vez seguro Que Alex Kidd MXT Ya se basa En otra cosa El Power D Se basa en otra cosa Y aquí Nadia Es nuevo Bajo el sol No No hay que acusar A la gente Ni medir la calidad De un juego Porque sea o no Original en ese sentido Porque realmente Está todo en meta Esto lo decimos Porque la gran mayoría De los palos Que le dieron A estos dos juegos Por no decir La casi la totalidad Era Que es una copia De Mario Kart Que es lo que se hace Siempre con este tipo De juegos Ya no Con estos Salió Crastin Rav Y no es una copia De Mario Kart Sale El Diddy Conrad Y no es una copia De Mario Kart Siempre es una copia De Mario Kart Y como es una copia De Mario Kart Ya es una mierda Esto se ha hecho Desde siempre Aprovecho para decir Que por Tierra María Airy También va El Diddy Conrad También Que para mi Me hizo una ilusión Enorme Cuando vi el primer trailer Del Transform Porque para mi Era un nuevo Diddy Conrad Un personaje de Sega Obviamente No hecho por Rares Pero para mi Era como un revival De Diddy Conrad Y me alegró muchísimo Pues eso Que todo viene De otro sitio Pues bueno Que más quieres contar Tú del Transform Pues la verdad A ti te gusta más este A mi me gusta este Mucho más que el primero Aunque el primero También me gusta mucho A mi me gusta más el primero Me gustó más el primero Porque bueno Este Digamos que se le nota Eso que contaba De que Volcaron todo El Todos los recursos Y todo esto En este nuevo Sistema mecánica De transformación De ir por tierra Mar y aire Que no es fácil Las físicas de las lanchas Son impresionantemente buenas De hecho son demasiado Realistas Yo Yo cuando juego Digo Esto no es arcade O sea Estas físicas de lanchas Pues yo que sé Para un Wave Race Una cosa así Es que Puedes Coger una ola Mal cogida Volcar y hundirte O sea Son bastante Complejas Pero vamos Que se nota Que las trabajaron mucho Entonces ellos mismos Dijeron que Se les había Había quedado Corto el tiempo De desarrollo Y digamos Que tuvieron que terminar El juego un poco A la prisa Esto se nota En que Bueno digamos Que no está tan pulido En materia de bugs Y demás Como el primero No es tan sólido En ese sentido Pero aún así Es muy jugable Si es Sobre todo Si juegas un jugador Apenas vas a encontrar nada Los problemas de gordo Estás cuando juegas Multijugador Sobre todo A partir de 3 jugadores 3 y 4 jugadores Si porque el modo El modo local Para 3 y 4 jugadores Básicamente se lo metieron A última hora O sea es una de estas cosas Que me tiró a última hora Las versiones De consolas de Nintendo Probablemente fueron Las más perjudicadas En esta materia de bugs Porque la de 3DS Por ejemplo Después de sufrir Un retraso notable Como es la versión De 3DS del Transformer Es muy graciosa ¿No? Sí a ver Se puede jugar ¿Vale? Pero esta comida de bugs Y Es bastante inferior A las demás De hecho hay un bug Que no permite Conseguir al 100% Hay un bug Que permite no conseguir Al 100% Hay otro bug Que en la zona De Asterbunner Del carrier Tú dejas La consola quieta En una mesa Y haces sola La carrera Anda solo No vas a ganar Porque va andando En plan tortuga Pero anda solo Y haces solo El camino entero No tienes que tocarle Nada Completo Entero A la vuelta Que son cosas Que A ver Se nota que le falta Pulido al juego Luego a nivel de contenido Está bien Porque son los mismos Circuitos Y él tiene El mismo contenido Que la versión grande Eso sí no es una versión Recortada Sí Pero no es una versión Recortada No es una versión Diferente Pero claro No No queda bien En ese sentido Yo prefiero la de Playstation Vita Que aparte de ser Técnicamente más potente Y más bonito Si está mucho más pulido Y si se juega Perfectamente bien De hecho es una de mis Versiones favoritas Por el hecho de que Es portátil Y es prácticamente igual Que el grande Así que me resulta Muy cómodo jugando Es que se nota Que esa versión Al ser más cercana A la versión grande Por así decirlo Por si simplemente Un pequeño downgrade gráfico Y ya está O sea funciona también Como el grande Luego decía Otra versión de Nintendo La de Wii U Que llegó con un bug Pero Estados Unidos En versión americana Que no te permitía Pasarte en modo historia Una fase que estaba Bugueada Y no podías Completarlo aquí A Europa Si no llegó bien Luego sacaron un parche En América Y lo arreglaron Pero para que veáis Que el lanzamiento Del juego Fue un poco complicado De hecho Los de Sumo Andaron un poco Ahí a la prisa A ver como Se vieron un poquito Desbordados Se le veía sobrepasado Se vieron desbordados Ellos mismos lo dijeron Y una de las cosas Y una de las cosas A las que afectó esto Y probablemente Es una de las cosas Que más me echan Para atrás De este segundo El Star Racing Es la selección De personajes Ellos mismos dijeron Que algunos de los personajes Los tuvieron que hacer A la prisa A última hora En su tiempo libre En su tiempo libre O sea No estamos hablando Ya de que ellos Vayan a trabajar Ocho horas al día Y ya está No Viendo que ya les pillaba El toro Se quedaban más horas En el trabajo Haciendo cosas Del juego Sin cobrar Para poder tenerlo pulido Y ahí es donde salieron Algunos de estos personajes Que son clónicos Básicamente Como Reala Reala es un clon De Knights Mimi es un clon De Ai Ai Metieron a Goom Que es un clon De David Metieron a Pudding Que es un clon De Ulala Esos personajes Que tú los ves Y dices Este no tiene El mismo cuidado Que este otro Como los clones Smash Bros Algo así Pero es que encima Son personajes Que dices Me quitas a Ryo Hazuki Para ponerme a Mimi No sé A lo mejor Un fan de Super Monkey Ball Está muy contento Pero En serio O sea Son personajes Como que No tenían que luchar Mucho con licencias Para meterlos Y demás Y pues venga Vamos a meterlos Para rellenar Luego encima Bueno Ya en la versión de PC Metieron muchos personajes Que no están En las versiones De consolas Que por lo visto Eran petición de Sega Por ejemplo El de Football Manager Que básicamente Es un entrenador de fútbol Con una pelota de fútbol En la cabeza El de Total War También Que es un Samurai Básicamente Porque si O sea Todos son personajes En plan Son personajes Para publicitar Los juegos de PC De PC de Sega Exactamente Pero esto que es Los de Company of Heroes También Son así Soldaetes Si bueno Luego metieron El cameo este De Team Fortress También Eso bueno Eso a los peceros Eso si les habrá gustado Eso está bien En consola por ejemplo Metieron de invitado a Ralph El de la peli Romper Ralph Que a mi ese Bueno Yo diría que es el banjo De esta versión Es un invitado Que encaja bien Sonic sale en la película Y bueno Además están todas las versiones Además hubo mucho Mucha sinergía Entre Romper Ralph la película O Ralph el Demolido Como lo conoceréis En Latinoamérica Y este juego Porque Como Sonic Hacía presencia En la película Y además Se le publicitó bastante Más que a otros personajes Que hay personajes Que tienen más importancia En la película Como Qbert por ejemplo Y no se le dio Apenas Movimiento de marketing A Qbert A Sonic si Sonic tiene un póster Para él solo De la película Sonic Casi todos los trailers Metían la escena de Sonic Salen En el póster principal Salen más personajes Realmente Se buscó al actor De doblaje De Sonic De las primeras series De Sonic Aquí en España Aquí en España Para la pequeña secuencia En la que sale Que dice algo de fondo Y que apenas se le oye Se buscó al actor De doblaje original De Sonic O sea para que veáis El cuidado que se le puso Bueno y en Estados Unidos Lo dobló Roger Cricus Que es el doblado De Sonic De los juegos habituales En general Hubo un Un foco Bastante grande En Sonic En la película Y eso A mí personalmente Me resultó un poco decepcionante Porque luego La película apenas sale Y no tiene ninguna importancia Pero A nivel de marketing Te hicieron creer Prácticamente Que iba a ser Una película de Sonic Con roperas Así decirlo Ralfalli era perfecto Porque la propia película Va de eso De personajes Que se cruzan De unos juegos a otros Sale Sugar Rush Que es un juego De este tipo Precisamente De carreras así Entonces dices Oye pues es perfecto Es que encaja Como si se hubiera colado De la película A este juego ahí Que mezcla Personajes de distintos Universos de Sega O sea yo ahí No puedo poner La menor pega Porque encajaba Perfectamente De hecho A lo mejor Habría preferido Algún personaje más De la peli Como Vanellope Pero eso es otra cuestión Que queda muy bien Ahí Pero bueno Digamos que no Todos los invitados Fueron Tan acertados Si Bueno Estaba tu amiga En fin Bueno pues La señora Danica Patrick Que Hay gente Que cree que es un Personaje de Sega Hay mucha gente Que cree que es un Personaje de Sega O que es un Personaje de juegos Si Que siquiera Un personaje de juegos No Danica Patrick Que es un piloto De la NASCAR Real Real Es como si meten A Fernando Alonso Allí en el juego Que por cierto Ahora se ha ido A la NASCAR Pues es como si Le meten ahí En el juego Que pinta ahí Esta señora Supuestamente Lo metieron Porque bueno La NASCAR Es velocidad Bla 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 Y querían Dar un referente A los niños Sano De una corredora Real Para que Tú sabes Para dar un buen ejemplo Pero es que no O sea yo que sé Es como si Metes En el más Bros Iba a decir A Mike Tyson Pero es que Por lo menos Es más famoso No no solo que sea Más famoso Es que el punch out Se supone que está Basado en Mike Tyson De hecho el juego Original se llama Mike Tyson Feature Pues también Es que incluso Dentro de la NASCAR Tampoco es que sea Precisamente Uno de los Pilotos Con más renombre Entonces no sé Pero es que El problema Es encima Como lo presentaron A ti eso te fastidia Muchísimo Muchísimo O sea Vosotros me decís A mí Ay cuando anunciaron Resident 7 No lo viste Y cuando Pues no Yo creo que fue peor Cuando lo de Danica Patrick Porque el problema Es que Sega Fue en el E3 Si no recuerdo mal Fue en el E3 Encima Es que es eso Sega dijo Que iba a presentar Un personaje Que la gente Iba a alucinar Con él Evidentemente Pues todo el que Fan dice Van a meter Alguien gordo De Sega Como es lógico Porque es que Lo dijeron Vais a flipar Los fans Con este personaje Vale Va a ser Alguien notable Algo importante Algo que no te esperas Y que te va a sorprender Que además Hay que decir Que Sega En el E3 No suele hacer nunca nada No Siempre suele hacer Eventos aparte Por fechas cercanas Al E3 Donde enseñan sus cosas Como por ejemplo Las fiestas estas De Sony Boom O las fiestas De 25 aniversario De Sony Ese tipo de cosas Ahí es donde suelen Enseñar sus cosas Pero en el propio E3 Aunque siempre tienen Están No suelen hacer conferencias En el propio E3 Montar Una mini conferencia Dijiendo que van a enseñar Algo grande Del lore Esta racing Que va a ser algo Que va a gustar mucho Y pasó esto Cuéntalo tú Bueno Hay un personaje Bueno Si es un personaje En cierto modo Es un personaje Que yo eché muchísimo De menos aquí Que evidentemente Sabía que no iban a meter Que es el Hornet Dices Yo siempre dije Dios mío Que habría molado el Hornet En este juego Ya que está Opa Opa Que Opa Opa No va a montar un vehículo Él es el vehículo ¿Qué es el Hornet? El Hornet es el coche De Daytona USA Y no es la primera vez Que SEGA Le da personalidad Al Hornet Y lo presenta Como un personaje Porque en Fighters Megamix Lo metieron dentro De un juego de lucha Imaginaos un coche Luchando en un juego de lucha De pie Dando patas con las ruedas Y puñetazos Dice Que bien habría quedado En este juego El Hornet Ahí corriendo Yo siempre estaba Con esa idea Ahí De Que bien habría quedado Aquí en el juego A ver si lo meten En el segundo Claro Viene SEGA Y dice Vais a flipar Vamos a meter un personaje Que os va a gustar mucho Y esa tarde La tarde antes de presentarlo Muestran Que tienen allí Que se han llevado al E3 Algo que está cubierto Con una lona Algo que evidentemente Es un coche Algo con forma de coche Con forma de coche Con una lona Tapado Y digo Eso no es un coche normal Eso es un coche de NASCAR Por la forma Por la forma Porque es que los coches de NASCAR Tienen una forma Muy característica Son así Más redondeados Atrás se le nota El alerón Ese tan particular Que tienen Digo Esa silueta Es de un coche de NASCAR Y digo Estos han sido capaces De hacer una versión real Del Hornet Para presentarlo ahí Que ya era una locura Pero digo Ay madre Que me van a anunciar El Hornet No era yo el único Había más fans Diciendo Es que va a ser el Hornet Seguro el Hornet El Hornet Tiran de la manta Y el coche Era el coche Que iba a llevar A Nick a Patrick El año siguiente Con publicidad del Transformer Y el personaje Que iban a meter Era ella Yo creo Que esa Es de las veces Que más me he cagado En SEGA En mi vida En serio Porque ya no solo es La jugada absurda Esta Sino La troleada ¿Para qué me dices? ¿Para qué dices a los fans Que estén pendientes Que van a anunciar A un personaje Que les va a volver locos? ¿Volvieron locos? ¿Los volvió? No, desde luego Pero no como Se esperaban Para presentar A una señora Que ni siquiera Es un personaje De un juego Hay que decir Que ha aparecido En juegos Por ejemplo Dio su voz Para los Need for Speed Anderlar Ha puesto voz En algunos juegos Pero no Ella Pero que un piloto real Salga en un juego De coches O preste su voz Es normal Y habitual Y ha pasado toda la vida Pero aquí Entonces fue como Una patada ahí mismo Y dije Que no solo Nos quedamos sin cornes Sino que encima Meten esto ¿Y para qué? Porque la jugada comercial No estaba demasiado clara No parecía que El Transformers Fuera a vender Muchas más copias Por ponerla ahí Y luego Sobre todo Decir Dios mío Lo que se habrá gastado SEGA En publicidad Para hacer esto Porque patrocinar Un equipo de la NASCAR No es precisamente barato Y esta señora No va a hacer esto gratis Evidentemente ¿Eh? Habrá cobrado una pasta Por publicidad ahí Y yo digo Pues es que yo no sé Que parte de público objetivo De la NASCAR Va a haber entre la gente Que vaya a comprar el juego Luego está el hecho El hecho de que sea La NASCAR en sí La NASCAR digamos Tiene seguimiento En Estados Unidos Encima eso Ya está En el resto del mundo Hombre no quiero decir Que no exista un solo fan De la NASCAR En el resto del mundo Sí pero que no es Pero es muy 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 minoritario No es algo tan internacional Entonces dices Pero esto que es Pero que habéis hecho Y encima Ya se estaba diciendo Que Estaban teniendo problemas De desarrollo Para terminarlo Ya es que estaban yendo A la prisa Y dices Dios mío Te gastas un dineral Del presupuesto del juego En marketing Para meter a esta señora Cuando te están diciendo Que están pidiendo Más tiempo de desarrollo Y no se lo están dando Que luego por eso Tuvimos los problemas Que tuvimos Bueno Ya Hombre Los presupuestos de marketing Y de desarrollo Van por separado Sí Pero siempre puedes quitar Parte del dinero Que tienes destinado a marketing Eso es Para desarrollo O si quieres seguir Destinando a marketing Destinado a un marketing Efectivo Efectivamente Algo que tenga Más presencia Eso es Como lo de Roper Por ejemplo Que creo que ayudó bastante Sí Es que encima También tienes que tener En cuenta Que meter un personaje Así en un juego No es fácil A lo mejor Un personaje Pues como Knights Te lo meten en el juego En yo que sé En dos días O tres O lo que sea Una semana Vamos a poner una semana Para meter a Danica Patrick No estuvieron una semana Estuvieron mucho más Porque encima El coche que lleva Es un coche diseñado por ella Es como el coche diseñado Por Homer Simpson De Hot Wheels además Encima de Hot Wheels También tenían que andar Moviendo licencias A saber lo que cobraría Hot Wheels O lo que fuera Pero es un coche diseñado Por ella Que evidentemente Hubo que Recibir sus diseños Adaptarlo al juego Modelarlo Todo el rollo Escanearle a ella la cara Ponerla en el juego Si probablemente Un personaje normal Del juego Les lleva una semana Lo mejor meterla a ella Les llevo dos meses O un mes Como mínimo Entonces dices Me estás quitando Tiempo de desarrollo Para otros personajes Que tendría más sentido Para meterla a ella Que era un sinsentido Y bueno Luego ya encima En PC Terminaron de hacer la gracia Con el señor youtuber este Yoxta Yoxtcast El Yoxtcast este Eso es un podcast De juego Que en aquel momento Era muy famoso Muy muy famoso En aquel momento En aquel momento Hicieron La verdad es que Dentro de lo que cabe No estaba mal En el sentido De que lo hicieron Como algo para la caridad Enseñaron al personaje Y lo metieron Dentro del juego Como DLC extra Que había que pagar Extra Exclusivo De la versión de PC Y que todo el dinero Destinado Ganado Con La venta De este DLC De este personaje Concreto Iba a estar destinado A obras de caridad Vale El principio Es bueno La base Es buena El problema Es este youtuber En concreto Bueno Youtube Es que hacían un podcast Que también Los vien a Youtube Y bueno Personalidad de internet Dejémoslo ahí Es que imaginaos Que meten a Sasset En un Mario Kart Yo sí Hay que decir Que es una personalidad Que era en aquel momento Bastante polémica Y que además No solía tratar Bastante bien a Sega Encima eso Encima eso Coges a alguien Precisamente Porque bueno Si hubieran sido Sasset Por lo menos No creo que Hubiera dicho El encantado El encantado Vamos Pero encima metes A un tío Que está todo el día Dándole pal pelo a Sega Pero que mueve mucha gente Pero dices Venga Vale Sí Es que es porque Es caricatativo Pero por amor de Dios Vamos a usar un poco la cabeza A mí me viene Sega A mí A mí Y me dice Mira Vamos a ponerte a ti en el juego Para Recaudar Todo lo que se saque Va a ir a Benevidencia Digo Pero sois tontos A mí Que dices Que ilusión le haría a este hombre Salir en un juego de Sega Digo Pero sois tontos ¿Cómo coño me vais a poner a mí? Poner un personaje Que quiere la gente Que así se lo comprara más gente Hombre Yo no sé si hay tanta gente Que quiere Por ejemplo a Río Que era el que pedía la gente En aquel momento Como a la gente A la que hubiera vendido Si hubieras metido Al que sea Pones a un personaje de Sonic Que sabes que va a vender un montón Poned al personaje Que más sepáis que va a vender Pero poned a un personaje Que te está pidiendo la gente Un personaje de Sega No pongáis a mí Que me van a bajar cuatro locos ¿Me entiendes? Yo creo que es más lógico así ¿No? O sea Y vais a sacar mucho más dinero Para recaudar Pues no Pusieron a este señor En el juego Que luego además Tuvo un montón de polémica Y dejaron de hacer Sus programas y tal Porque hicieron un kit artes Para hacer su propio juego Y pasó el tiempo Se llevaron el dinero Y nunca se hicieron el juego Bueno Eso ya son otras cuestiones En la cuestión Es que para cerrar Todo este Esta serie de despropósitos Llegó Sumo Y dijo Dios mío Vamos a intentar arreglar esto Y ellos Con toda su buena intención Del mundo Hicieron a Ryo Hazuki Que lo pedía muchísimo A la gente Que estaba en el primero Lestarracin Montado en la recreativa De Ahuran Algo jodidamente épico ¿Vale? Encima la recreativa La matrícula Ponía Semu 3 En fin Se podía hacer como Una especie de guiño Porque realmente Después Al tiempo Se anunció Semu 3 Pues era algo Jodidamente épico ¿Y qué pasó con esto? Que ellos intentaron Por todos los medios Que le dejaran sacarlo En todas las versiones Y se dijo que no Que solo se quedaba en PC Y la versión de móvil Y móviles Así que ninguna versión De consolas Tiene a Ryo Hazuki Es decir Las plataformas Que no cobran Por subir una actualización Porque las versiones De consolas Para poder subir Una actualización Un DLC Hay que pagarle A Sony, Microsoft Nintendo Lo que sea Es decir Para pagarle A Danica Patrick A su equipo De NASCAR Y a Hot Wheels Una millonada Una millonada y media Porque sabes El dinero que se han llevado Lo de Hot Wheels Aclaras lo que es Porque el coche Diseñado por Danica Patrick Lo diseñó Para Hot Wheels Salió la figurita De Hot Wheels Hace una tira de años Y cogieron El coche diseñado Por Danica Patrick Para meterlo en el juego No porque si Ya le vamos a darle dinero A Hot Wheels Eso es Para eso sí Para Porque la campaña Porque la campaña está Con el youtuber De beneficencia No les debió salir Tampoco gratis Para eso sí Pero para pagar La actualización Para meter a Rio Hazuki En las versiones De consolas No Yo entiendo Cebos Y digo Estaba Se montaba en el peticóptero En el helicóptero En el que llevaban En el alesquiz En Miracle World Que Dios mío Hasta el disparo Sonaba igual Tú ibas en el peticóptero Con la música del alesquiz Sonando a toda leche Disparando con el peticóptero A los otros corredores Que sonaba Igual Exactamente el mismo Afecto de sonido Eso era un fangasmo Pero aquí Sí Te meten al esquiz Pero va en un helicóptero Mutante genérico Que se transforma Que no está sacado De ningún juego Bueno En coche En el suelo Para que decir Que en este Los personajes Que en el primero Iban en moto En este no pueden ir en moto Por razones técnicas De claro Que por el tema De las transformaciones Y tal Tenían que hacer Que el hitbox De todos los personajes Fuese el mismo Y por eso ya Los personajes Que llevaban vehículos Más alternativos En los anteriores Como por ejemplo Shadow Que iba en moto En este van un tanque O por ejemplo Al esquiz Ahora van un coche Todos tienen Unos vehículos Similares Unas formas parecidas Eso es Bueno pues Que dices Mira Al esquiz Lo que estábamos hablando Antes Del Del BMX trial Que ya iba por tierra Mar y aire Podría haber sido Una buena ocasión Para meter esto Pero claro Como no puedes meter motos Tampoco puedes meter bicis Entonces pues Toma helicóptero Genérico raro Que no se ve Pero eso solo para el aire El tía Ray Va con un cochecito No era como una Empecia de cacharro Con ruedas Que no por dios Knights Con todo lo que pedimos A Knights En el primero El Star Racing Y aquí lo meten Dices Vale La idea de que el vehículo Sea Knights Tiene sentido Porque Knights Se transforma en cochas En el segundo juego En el primero No tanto Bueno si Se transforma En pez Y cosas así Y dices Bueno vale Que sea Knights el coche Y el conductor En una etopia Bueno Pero el diseño Era atroz Por dios La correa de punk Que tenía Knights Parecía un tiburón Ese diseño No venía del segundo De los Journey of Dreams Yo es que no me lo he pasado Pregunto Creo que me suena De la cuñeta Se transformaba en cosas Pero el coche Lo hicieron para eso Y dices Pero es que no Es que No No Gilius También El de Golden Axe También iba a estar En el primero Se encontraron En el código Está ahí De hecho De aquí le mando Un saludo A nuestro amigo Daguar Que él fue Bueno seguramente Hubo más gente Pero Él se encargó De De rebuscar en el código Y de Descubrió muchos De estos personajes Sí Y tiene De hecho Tiene su canal Por ahí en Youtube Os pondré un enlace Por aquí No suele subir muchas cosas Pero cuando subes cosas Son canelas finas Hace unos descubrimientos De la leche Hace unos Mods Buenísimos Y también hacía Youtube En la época Así que Tenéis de todo en su canal Para rebuscar Y divertiros con sus cosas Eso es Es un tío de puta madre Bueno pues Aparecieron allí Los restos de Gilius Que no les debió dar tiempo Para el anterior Lo que fuera Pues aquí lo metieron Pero es que Va a montar como una tortuga Luego no sé qué Podían haber metido Lo del chicken leg Yo que sé Cualquier bicho El chicken leg Era lo que iba a utilizar En el primero Es lo que iba a usar En el primero No sé Es que No Yo cuando veo El roster de personajes De este juego Se me quedan malos pies John Musashi John Musashi Dice Dios mío El prota de Shinobi Bueno pero ¿Qué diseño le van a poner? ¿El del Shinobi original? ¿De recreativa? No Bueno pues le pondrán El diseño más conocido El del Revenge of Shinobi No Que es con el que Todo el mundo conoce A John Musashi No ¿Qué hicieron? Es que había que promocionar El Shinobi de 3DS Y hicieron que el diseño Se pareciera al del protagonista Del Shinobi de 3DS Que no es el mismo personaje No es John Musashi Es otro personaje Montado en un cacharro raro En fin O sea Todas estas cosas Son las que a mí Con el roster de personajes Del Transformer Hace que me quede como No Aunque eso sí Quiere decir Que dicen en el Transformer Que es John Musashi Te lo llaman Como John Musashi Pero no va vestido Como John Musashi Aunque a mí me gusta La bufanda esa Ya vale Sí Esos son tus cuestiones Pues eso Que no Yo Después de lo de Danica Patrick Lo dije Dije Esto ha sido una troleada Muy gorda El roster de personajes Que están metiendo No me está gustando nada No sabía todavía Lo que iban a meter después Pero bueno Dije Mira como no me metan Al Hornet en el juego No lo compro O sea Yo llegué hasta ese extremo Y lo dije Y lo pensaba Lo iba a mantener Después de lo que me había gustado El primero y todo el rollo Con todo el troleo este Y todo lo que estaba pasando Con el roster de personajes Digo Yo no lo compro ¿Y qué pasó? Oyeron tus súplicas No sé Alguien en sumo me oyó Y metieron al Hornet El de Daytona USA Y Ages Es como yo digo La luz que ilumina las tinieblas Ages es el último personaje Desbloqueable de Transformer Que cuesta bastante desbloquear Que cuesta encima Eso pero bueno Cuesta bastante Pero me merece totalmente la pena Porque en tierra Es el coche de Daytona USA El Hornet En aire Es el avión de Afterburner Además con la licencia oficial Es un F-14 Tomcat real Con la licencia oficial De Northrop Grumman Que te salen los créditos Al principio y tal Porque entonces Tenías llegada licencia Por el Afterburner El Afterburner Black Falcon Y el Climax Y en agua Se convierte en un jodido Bando de Dreamcast Que es la cosa más épica del mundo Porque dices ¿Qué se les va a ocurrir Convertir un bando de Dreamcast En una lancha Y además queda bien? Pero es que encima Hace los sonidos De la BIOS De la consola Y de la Visual Memory Pita como la Visual Memory Tiene el sonido De la BIOS De la Saturn Yo que la Saturn japonesa Dios mío Ese juego Ese personaje Chumo dijo Que era la mayor pieza De fanservice de la historia Y lo es Y de hecho El juego está lleno De esos tipos de detallitos De fangasmos Para los fans Como por ejemplo El circuito El último El de Eso es otra cosa O sea Yo con Ages Le perdoné El tema del roster Al juego Sigue Para mí Este juego Es mi favorito De los All Star Racing Y probablemente Mi favorito De los juegos De carrera Por mucho Que me gusta De los juegos Por varios motivos Pero uno de ellos Es los escenarios Parecen alucinantes Están llenos de amor a Sega Son de franquicias Que me gustan mucho Como por ejemplo Panzer Dragoon Es una franquicia Que amo con locura Y que está totalmente olvidada Y aquí me metieron En el circuito De Panzer Dragoon Volver a correr Volver a ver Esos escenarios Porque en el Panzer Dragoon No corre Volver a ver Esos escenarios Ver a los dragones La música Para mí Me pone los pelos de punta El de Golden Axe Otra franquicia de Sega Totalmente olvidada Volvimos a ver ahí Con la música No la música no Pero la música es muy buena No me digas que no A ver La música que sale en el circuito De Burning Rangers Es del Burning Rangers Pero no metieron En el tema principal De Burning Rangers Con lo épico que es En fin Yo tengo algunas cuentas pendientes En este tipo de aspectos Con esos circuitos O por ejemplo Hay una cosa que me fastidia mucho Y es que la mayoría De los circuitos son O de noche O al atardecer El de Billy Hatchet Por ejemplo En el Oil Star Racing Es de día En el Transformer Es de noche Y eso es una pena Porque Te dificulta La visibilidad Sobre todo Cuando estás jugando A multijugador local Ese multijugador local Que metieron a última hora Que encima Todavía tuvieron que recortar Malos gráficos Y Fenrir y tal Pues si encima Te lo estás metiendo En un circuito Que es de noche Que está oscura Que está todo lleno De curvas Cerradas Pues la verdad Es que resulta Un poco caótico Pero bueno Yo toda esta Esta película De los personajes De la selección De personajes En el Transformer y tal Lo quería contar Por lo que vamos a hablar Ahora de ese Sí Estamos hablando mucho de esto Pero no estamos hablando De los robots de tranquilidad Eso vamos ahora Pero es que es necesario Hablar de todo esto Porque es parte del punto Sí Para que entendáis Sobre el nuevo juego De carreras Ahí está Pero ya quiero seguir diciendo Yo por qué amo este juego Vale Porque le hemos dado Muchos palos Parece que no nos gusta Pero no No, no Si gustarme A mí me encanta el juego Ya digo que Lo de los personajes Se lo perderé con Ages Pero Y luego hay otras cosas que tal Lo único que prefiero El primero El primero A mí me encantó No Lo comprendo Lo primero también Es muy buen juego Yo al primero No le encuentro Pegas prácticamente Pero al A este pues ya veis O sea Por eso prefiero el primero Pero Para mí Los escenarios Eso estaba diciendo Que me flipa El de Goldenass Me flipa El de Burning Rangers Me flipa Pero para mí Hay dos escenarios Dos que me tocan Me tocan directamente Así con el dedo En el corazoncito Uno Es la zona La zona del portaaviones La carrera De Asterbanner Que es que Nada más pensarlo Se me ponen los pelos De la nuca de punta ¿Vale? Amo Asterbanner Es uno de mis Cinco Juegos favoritos En la historia De hecho nos peleamos Por ver quién lleva a Aegis Porque yo quiero llevar Al Hornet Y ella quiere llevar Al Entonces yo cojo A Danica Patrick Vájole Y eso Amo esa zona O volver a oír La música De Asterbanner Además que Están remiseadas Los dos temas Más conocidos Del juego Y Precisamente Uno se llama Asterbanner Y el otro se llama No me acuerdo Pero Alucinante también Y Es un circuito Que va mayoritariamente Volando Que para mí Eso ya es mucho Porque amo Los juegos de aviones Amo los arcades De vuelo Los shoot En tercera persona Los juegos Tipo Starforce Tipo De este tipo Tipo de este tipo Si es que No me acuerdo Cómo se llama el otro Coño Bueno hay muchos juegos Hyperfall por ejemplo Ahora los cubiertos En Super Nintendo Que me encanta El Viewpoint CD64 cancelado Que iba a ser de ese tipo Se ha cancelado No lo he podido jugar Pero De mucho no puede jugarlo Se entiende Que te gusta El Galaxy Force Ese tipo de juegos Me encantan ¿Vale? Y Prácticamente Que todo el circuito Sea volando En un circuito Duster Banner Volviendo a escuchar La música Duster Banner Para mí es un fangasmo Absoluto Y luego está El último circuito Yo no me acuerdo Cómo se llama Estoy fatal de la memoria El de este El de El de Space Harrier ¿Vale? ¿Sabes a cuál me estoy refiriendo? Estoy fatal de la memoria Sí ¿Cómo se llamaba? Era... Yo es que le digo El circuito de Space Harrier Y ya está Ah el de Space Harrier Pues era el último El último El de Aegis El circuito de Aegis Es una carrera Digamos que es De los hologramas De los hologramas Sí Es la La ruta arcoiris Entre comillas Senda arcoiris Como se llame Senda arcoiris De este juego Es un circuito Que va casi todo el tiempo Con el coche Pero también hay algunas partes de avión Por suerte no hay ninguna de barco O sí Sí, sí hay una de barco Sí Sí hay parte de barco La cosa Que va casi todo el tiempo Volando O corriendo Que son las dos jugabilidades Que más me gustan del juego En escenario Digamos Sin barrera Que te puedes caer y tal En una zona Con un montón de hologramas De la historia de Sega De consolas de Sega Personajes clásicos de Sega Escuchando de fondo La música Un remix super ético De Space Harrier Que el circuito No es de Space Harrier Como ella dice Se llama Race of Ages Eso Race of Ages Se llama Que está lleno de elementos De guiños a Sega Por todas partes Así como holográfico Y tal Sale a lo mejor Una Saturn holográfica Dando vueltas Cosas así Que la verdad Que es bastante épico El circuito Pero ella lo llama El circuito de Space Harrier Porque son las pijarras Es que yo lo digo por la música Quiero que te diga Si para mí lo más importante De todos los juegos La música Para mí los circuitos Son como se llama el tema Vale Son así Yo soy así Vale Y bueno Me encanta Y sobre todo hay un pequeño detallito En ese circuito Que también Me tocó mucho Me toca el coro Como digo yo Y es Segata Sanchiro Hemos hablado más una vez Aquí sobre Segata Sanchiro Segata Sanchiro Es así como una especie De semidios Que manda huevos Que todavía no haya sido Un personaje jugable En esta Llevamos mucho tiempo Pidiendo que Segata Sanchiro Fue un personaje jugable En los All Star Racing Porque pegan Desde el primero Hay bocetos De Segata Sanchiro Para el transforme Como un jugador Un personaje Controlable Pero Sumo No pudo meterlo Por temas de licencia Por lo que sea Porque Sega No consideraba Que fuese un personaje Que fuese a gustar En el mundo Es importante De eso vamos a hablar Ahora de ello Porque hay que tener en cuenta Que este juego Tanto el primero Como el segundo No salieron en Japón Y lo digo entre comillas Porque el Transformers Al final sí salió Mucho más tarde Y con algunos cambios Sí, a Sega Japón Le gustó tanto Que al final lo sacaron allí Pero en un principio No iba a salir en Japón Igual que no salió el primero Igual que hay muchos juegos Occidentales de Sega Que no salen en Japón Pues obviamente Un personaje donde En teoría Solo lo iban a conocer En Japón Aunque los seguros del mundo Lo queremos Y los conocemos Y tal Pero sí es verdad Que no es algo mainstream Porque a una persona De la calle Nunca ha visto un anuncio De Sega Que sí Que sale En la tele Sale A lo menos un pequeño cameito Pero sale Pero bueno Consiguieron meterlo Un poquito Un pequeño cameo Y es que en ese circuito Cuando Creo que cuando pasas La segunda vuelta O la tercera vuelta Si vas primero Aparece Por un lateral Montado en el cohete Volando Y pasa Por el lado del circuito Y está ahí Y lo puedes ver Y es algo que se te pasa En nada En un pestañeo Pero está ahí Se la tasa en cero Y eso Para mí Es algo impresionante Para mí me llena mucho Como fan Para mí eso Es un guiño Que hacía falta Bueno Porque estábamos hablando De esto De los personajes Y tal Y ya vamos a empezar A hablar del tercero Porque a no ser Que quieras comentar Todo más de otra forma Sí Que me encanta Como se manejan Pero que te encanta Ya lo has dicho Como 49 veces Digo algo Que no hayas dicho todavía No Bueno Pero que a mí me compensa El que haya Un menos roster de Sega Con tal de que Los personajes vuelen ¿Vale? Ya Con eso me quedo Bueno Pues a lo que vamos Eh Ya vamos a empezar A hablar del siguiente Porque claro Cada vez que Sumo digital Ellos son muy fans Y por supuesto Yo sé que por su parte No puedo haber queja ninguna Porque yo sé que ellos Van a querer meter Personajes reconocibles Importantes de Sega Y tal ¿Qué es lo que pasa? Que no depende de ellos Para que un personaje De Sega Acabe en uno de estos juegos Tiene que seguir Una serie de procesos Es decir Ellos pueden llegar Y decir Pues venga Yo quiero meter a Ristar Entonces Ellos van primero a Sega Y dicen Vamos a meter a Ristar Bueno pues primero Sega Tiene que ver si legalmente Pueden meter a Ristar Porque aunque sean juegos de Sega Muchas veces la licencia No la tiene Sega No la tiene Por movidas En este caso Ristar Pues sí Pero por ejemplo Quisieron meter en el primer A Toya Mier Los tenían pensados Para meterlos en el juego Y no pudieron Porque el creador De Toya Mier Dijo que no Que sus personajes No los tocaban Y no les dejaron O sea Ahí ni siquiera fue Sega Fue el creador De Toya Mier El que dijo Que no le daba la gana Que sus personajes Estuvieran en el juego Pues para que os deis cuenta O sea Tiene que pasar por Sega Tiene que pasar cuestiones legales Tiene que pasar Porque los creadores del juego Si todavía tienen la licencia O lo que sea Quieran Es un infierno ¿Vale? Pero es que encima Tiene que pasar otro corte más Ese corte tan gracioso Es el de los Puñeteros Por no decir otra Palabra más fuerte Focus Group ¿Qué son los Focus Group? Los Focus Group Es Cogemos un grupo de niños Supuestamente cogemos Al público potencial Del juego Que es el público objetivo Del juego El público potencial Los metemos en una habitación Y le enseñamos los personajes A ver si les gustan o no ¿Qué puñetas va a saber un niño? Va a conocer un niño Como es lógico De quién es Segata San Siro De quién es Vector Man O de quién es Y dice No, pero es que claro Como es el público potencial del juego Pues ellos tendrán que ver Si les llaman la atención o no Que personalmente No tiene ningún puto No creo que no tiene ningún puto sentido Porque cuando un niño Va a comprar un juego A una tienda No sabe qué personajes ocultos Va a haber en el juego Hasta que no llegue a su casa Lo ponga y lo saque ¿De acuerdo? O sea Puede comprar el juego Por el dibujito de la portada Por los colores O por lo que sea Y por eso Sonic Está tan prominente en todo Este juego La portada Lo primero que se ve Por eso Sonic Es lo más destacado Que eso luego es importante Que hablaremos Pero es que no tiene sentido Y por ejemplo Sabemos que Vector Man Vector Man Lo dijo Steve Lisset Steve Lisset Dijo que lo iban a meter Que lo tenían diseñado Que lo tenían preparado Y no pasó Estos focus groups A los niños de turno No les gustaron El robot verde Ese raro Y no lo metieron Y por eso está este vídeo Tan gracioso Que tenemos subido en el canal Que hizo Dagu La cual Que hemos estado hablando antes Os pondré un enlace En la descripción Para que lo vean Antes ponían las cosas En tarjetas Pero tú empezaste a decir Que las tarjetas No salían Así que dejé de ponerla Porque era un coñazo Buscar minutos Donde dejemos eso Así que directamente Lo pongo en la descripción Pero bueno Hay un vídeo Muy divertido De cuando salió Esta polémica Key for the War No sé si os acordáis Del anuncio aquel De Vodafone De que subían Tus contactos En la nube Para que no hubiera Ningún problema Y no los perdieras Y tal Pues una parodia De ese anuncio Con esto Os lo dejaré Para que lo veáis Porque es descacharrante Recomendante verlo Recomendable verlo Además es que es gracioso Pero además es verdad Es gracioso porque es verdad Porque es que encima Es lo que pasa O sea No pasa esto Focus Group El personaje Y no se pone en el juego Entonces Yo viendo estos procesos Y viendo la selección De personajes Del Transformer Y viendo lo que hace falta Para que un personaje De Sega Llegue al juego O no Yo llegué a una conclusión Que afecta A este nuevo juego Y eso es a lo que Vamos a empezar A hablar ahora Eso Quedad bien con ese dato Porque luego Es importante Pero primero Vamos a ver De donde salen Estos rumores Iba a decir otra cosa Pero vale Iba a decir Que se me ha olvidado Comentar lo del Transformer Que la banda sonora La putísima hostia ¿Vale? Los dos Vale Ya lo sé No La del primero Son temas reciclados ¿Vale? Es de tomados De los juegos Tal cual El MP3 Metido En el segundo No En el segundo Hicieron una banda sonora Completa Hecho Pues mayoritariamente Por Richard Jakes Que es el que hizo La música De Sonic R Entre otros muchos juegos Un gran compositor Que ha hecho música Para muchísimos juegos Y películas Pero bueno Conociendo dentro Así del mundillo De Sega Hicieron música De Sonic R Y es alucinante Vale Vamos a empezar Y hablar del tercero Que no vamos a tirar Toda la vida Hablando de los dos anteriores ¿Qué ha pasado? ¿Por qué puede haber un tercero? O si no es un tercero ¿Qué va a ser esto? Bueno Pues empieza a contarlo tú Si quieres ¿De dónde sale el primer rumor? A ver Siempre ha habido Ciertos rumores Y cierta cosa Porque Sumo Yard Digital Sobre todo este Steve Leiser Me han dicho Está en contacto Con la comunidad Habla con la gente Y la gente lo pide mucho Y la gente lo pide mucho Y él Habla mucho de esto Y suele comentar En foros Incluso a gente en privado Y tal Comentarle lo que pasa Con estos juegos Steve Leiser Lleva diciendo Prácticamente Desde que se terminó El Transformers Que quiere hacer un tercero Que le ha pedido a Sega Por favor Hace un tercero Que queremos hacer un tercero Vamos a hacer un tercero Muchas veces Que le han presentado Pitches para un tercero Muchas veces Y no solo para un tercero Sino también Para reeditar estos dos Que tenían todo listo Para reeditar estos dos En la generación actual Y Sega no quiere reeditar Un remaster De los que tanto se hacen ahora Sí Pero Sega siempre les decía Que no Incluso llegaron a hacer un pitch Para los que no sepáis Un pitch Es una versión prototipo Para presentarlo a las compañías Para ver si Oye Os gusta que hagamos esto Si os gusta Seguimos y lo terminamos Intentaron hacer Un superstar de fútbol También De fútbol De soccer Fútbol Y también lo rechazaron Pero es que ¿Por qué rechaza Sega Todo esto? Luego vamos a explicar Por qué pasa todo esto Pero bueno Sega siempre dice que no Es el doctor no Y se acabó Pero Sega siempre se lo negaba Sega dice que no Y cuando la gente preguntaba Le decía Mira chicos Nosotros queremos Y hemos hecho esto Pero Sega nos dice que no Así que no tengáis ilusiones Con un tercero Porque está racing Porque no va a haber Porque Sega no quiere ¿Por qué? Porque patata Pero Sega no quiere No te dan razones Pero hay una razón Hay una razón Pero bueno ¿Qué pasó? ¿Cuándo salió el primer rumor? Hace No mucho No hace un mes No llega a ser un mes Un mes o mes Y alguna cosa así No más Se filtró unos documentos internos De Sumo Digital Que no se sabe muy bien Cómo se han filtrado Pero conociendo Hasta el dice Para mí Que lo he hecho queriendo Pero bueno Vas a ver Se han filtrado En el que se dice Que están trabajando En dos juegos Están trabajando en dos juegos Un FPS Vale Que no se sabe cuál es Y bueno La verdad es que Sumo Digital Está trabajando con muchas compañías Además de con Sega Ha trabajado con Sony Ha trabajado también en Microsoft En The Crackdown 3 En la saga Deli de Big Planet Deli de Big Planet 3 Ahí está Es una compañía No es propia de Sega Además Hace este año Creo que por Navidad Es un poco antes Salieron a bolsas Ya digamos Se hicieron una compañía Plenamente independiente Antes era una compañía Pequeña Estudio británico Dependía de otras compañías Digamos que era una especie Que se comparte Como Rare Saignosis Todos los que hemos hablado Siempre de estos Pero ahora ya Son una compañía Más grande Ya digamos Que están más asentados Corren en bolsa Están bien asentados Estaba diciendo Lo de estudio británico Porque tú sabes bien Cómo se las gastan Ese desparpajo A lo travel style Y cosas así Sí, sí El humor británico Está ahí Se nota muchísimo Cuando un juego está desarrollado Por un equipo británico Porque tienen ese rollito Un poquito macarra Que tienen los británicos Bueno Macarra Pero a la vez elegante Es que los británicos son Pero bueno Bueno, ¿qué más? Pues se filtró Un documento De una presentación De un PowerPoint De ellos Diciendo que estaban Trabajando en un FPS No decían el nombre Y en Original IP Cat Racing De una compañía Eso es lo que ponían Literalmente ¿Qué significa? Para que no entiendan El inglés Están haciendo Un juego De un De carreras De De cats De cats De una franquicia Establecida Lo que dicen Franquicia establecida Pero un desarrollo Original O sea No es una secuela De un juego Que ya exista Pero Es parte De una franquicia Establecida Es un desarrollo Original De sumo Basado En algo ya existente Ahí está En una franquicia Ya existente Vale Entonces claro La gente se volvió loca Ya está El Transformer 3 El tercero de Star Racing Ya está Tercero de Star Racing Por todos lados Habéis visto noticias Hasta en los medios En muchos sitios Hasta en los medios O sea No es el típico rumor Que corra por ahí Nada Hay que decir Que cuando veáis algo En prensa de videojuegos Normalmente es la punta Del iceberg ¿Vale? Por debajo Hay un montón de cosas Que normalmente No llegan a salir Al gran público Pero que suelen moverse Por las comunidades Y los fans Y muchas veces son reales Hay que destacar Yo os recomiendo Si queréis estar al día De estas cosas Que busquéis Pues eso Comunidades de fans Y cosas así Porque los medios grandes Las copian Nos sacan las noticias A nosotros Los medios pequeños ¿Cuántas veces Nos ha cogido alguna noticia Algún medio grande Y la ha sacado de ahí? O sea No os creáis que los medios grandes Tienen ahí un inspector Que va buscando No sé qué Un detective Que va buscando pistas O lo que No Sacan de otras cosas Y muchas veces Viene de investigaciones De medios pequeños ¿Vale? A nosotros En Sony's Paradise Nos ha pasado muchas veces Y no nos dan crédito Y es que encima es eso Luego nos dan crédito A los medios pequeños Descubrimos algo O una página un poco más grande Lo pone Dándonos crédito Y IGN se lo copia a esa página Y no le da crédito Ni a la página Que nos ha copiado a nosotros Ni a nosotros directamente O cosas al revés Descubrimos nosotros algo Lo pone otra página De Sony Y le dan crédito A esa otra página de Sony También pasa Ya bien Porque no te mencionan originalmente Tener cuidado con el tema De las fuentes O incluso aunque te mencione Bueno pero es otra cuestión Es otra cuestión Que daría para otro vídeo ¿Qué pasa? Ha salido hasta los medios grandes Esos que ya tienen Cierta repercusión Y claro A raíz de ahí Llegó a oídos Del señor Aaron Weber Aaron Weber Para los que no le conozcan Es el actual Social media manager De Sony El que lleva las cuentas De redes sociales De Sony El community manager ¿La cuenta de Sony Esta de Twitter Tan graciosa? Es él Es él Y él es un tipo De la comunidad Que conoce muy bien La comunidad Está muy en contacto Con la gente Es un fan de Sony De todo Bueno de Sony Y de Sega De toda la vida Y la verdad Que tenemos mucho Que agradecerle Y él cogió en su cuenta Personal No en la de Sony La cuenta personal suya No en la de Sony Ni en la de La cuenta personal suya De Aaron Weber Y dijo Chicos lo siento mucho Pero este rumor De Ole Star Racing Es falso No hay una secuela De Ole Star Racing Transform En el horno Él dijo Concretamente Un ASRT3 No hay una SR3 En desarrollo Y dice Bueno bueno Puede estar trolleando No Cuando lo dice No está trolleando Si él pone eso así En su cuenta Es que es así Personal Es que es verdad Y él no suele Poner en su cuenta Personal Cosas relacionadas Con Sega De este tipo Porque Es así Y es verdad Que tampoco Ganaría nada Porque se está buscando Un lío Realmente Claro Pero si lo dice Porque de verdad Sabe que hay mucha ilusión Por un tercero All Star Racing Y no llevéis un chasco Que no hay un tercer All Star Racing Eso es Eso ¿Qué pasa? Que días después Porque ya habíamos Terminado la historia Ya habíamos dado por perdida Se acabó Hay que ver Sega Que no quiere Que no quiere Hay que ver Que está Sumo intentando Y Sega no quiere Pero unos días más tarde Unos días más tarde En una feria de juguetes De Alemania Creo Y la Toy Fair No sé qué se llamaba Sí Presentó una compañía No recuerdo Creo que fue Tommy No, no era Tommy Era No era una marca Conocida de juguetes Bueno Una compañía de juguetes Puso su stand de juguetes Y llevaba un montón de juguetes De Ale Star Racing Trafford Sí De este Del segundo Del segundo Ale Star Racing ¿Vale? Que salieron un montón De los dos De hecho De hecho todavía se pueden encontrar En tienda Es relativamente común verlo Incluso había packs del juego Con figuritas Incluso coche radio control Y cosas así Hay cosas muy chulas Hay un escalestris Muy chulo Y hay un montón de cosas La cosa Pusieron esas figuritas Y fue la página Spindash.de Es que claro Hay que entender esto Dices Vas a una feria de juguetes Una especie de 3D juguetes Y llevas unas figuritas Que llevan años en el mercado Sí Es un poco raro Es un poco raro Porque dices ¿Por qué llevan juguetes viejos Estos aquí? Y claro A nuestros amigos De Spindash.de Que son uno de los pequeños medios De Sonic Que luego no acreditan Las webs grandes Pues dijeron Oye Pues lo mismo Que nos habría pasado A nosotros mismos Que de hecho Nos ha pasado alguna vez Cosas así Esto no encaja Vamos a ir a preguntar A los señores Ellos estaban en la feria de juguetes Y fueron Y le dijeron Oye ¿Y esto? ¿Por qué tenéis estos juguetes de Transformers? Y le dijeron No, no Es que estos juguetes de Transformers Son un Playholder Nosotros vamos a hacer ¿Qué es un Playholder? Espérate Porque es un palabra raro Que a lo mejor No otra gente lo va a atender Es un relleno Un Playholder Es algo que se pone Lo que dice literalmente Playholder Una guanta sitio Algo que se pone Mientras que No puedes poner otra cosa Algo Digamos Hay un Eso es Para aguantar Porque no puedes ponerlo Un sustituto temporal ¿Y era un Playholder de qué? Mira No, es que nosotros No vamos a tener los juguetes de Transformers Nosotros estamos usando los de Playholder Porque vamos a tener los juguetes Nosotros vamos a ser fabricantes de los juguetes Del nuevo juego de carreras de Sonic Que va a salir este año Que va a salir este año Y como todavía no está anunciado No podemos enseñar nada No podemos mostrar Entonces por eso traemos esto En plan Mira, tenemos juguetitos de Sonic De montar un coche Pero no podemos mostrarnos Porque el juego todavía no se ha anunciado Ahí está Chan, chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan ¿Por qué? Pero si dijo Weber Que no había negociado Pero espérate Que ellos no están en contacto En rumores de videojuegos Ni nada, no se ha anunciado el juego de la compañía jugueteras No nos ganan nada No les importa absolutamente nada Ellos de verdad Ellos de verdad han llevado allí Es de las noticias Es de las noticias Porque las cosas no siempre son lo que parece Pero bueno Eso es Que anda que no ha venido gente con Eso está inventando la noticia Si ya lo desconfirmo Weber Que no es lo mismo Es otra noticia posterior No es lo mismo Ha pasado más cosas Pero bueno Vale Ya dijimos aquí Uy Ahí fue el escribillo Ya el artículo Y justo después de escribirlo Pasó algo más Ahí está Pasaron dos cosas más Está No recuerdo si se hace llamar Roger Creo que sí Se hace llamar Roger Y Sugex Dos personas Dos insiders Roger es una persona Que comenta con ese nombre Obviamente supongo que no es un nombre real Algo parecido al Wentos De 4chan De hace un montón de años Los que estéis en la comunidad de Sony Os sonará Wentos Aparte de ser un personaje De A los que no resúmenle un poco quién es Ahí está Aparte de ser un personaje De Sony Unleashed Es En 4chan Hubo una época En la que aparecía Wentos Un art que se hacía llamar Wentos de Traveler Seisman Que posteaba Rumores de Sony Que luego se confirmaban ¿Vale? Wentos Dijo mucho tiempo Antes De que se anunciase Sony A Lich Que iban a sacar un juego En el que Sony Se iba a convertir en Hombre Lobo Y iba a estirarse Los brazos Para agarrar cosas Como en el Rista Y la gente Lo tomaron por coña Obviamente Porque ¿Quién se le iba a ocurrir eso? Pero pasó Pasó También Ha confirmado muchas otras cosas Que se han confirmado real Bueno pues el Roger No es el mismo tipo No es el mismo tipo El Roger este es Una persona Un insider En este mismo ambiente En este mismo rollo De hecho Wentos salió Hace unos cuantos años Salió una persona Diciendo mira Yo era Wentos Y me lo estaba inventando todo Pero acertaba Así que Que probablemente no era Porque muchos aciertos serían Pero bueno Eso es otro tema El Roger este no es Wentos Es alguien del mismo palo Alguien anónimo Que en este caso En los comentarios De las noticias De Sonic Stadium Que es una de las páginas Más reconocidas de Sonic En inglés Comenta cosas sobre los juegos Que luego pasan ¿Vale? Cuando se anunció El Sonic Forces Mucho antes de conocer El nombre de Sonic Forces Mucho antes ¿Te acordás que tardaron mucho En decir el nombre de Sonic Forces? Sí, tardaron mucho En decir el nombre El primer teaser No enseñaba prácticamente nada Del juego No sabíamos nada De la trama del juego No sabíamos absolutamente nada Del juego Y él En un comentario En una noticia De Sonic Forces En aquel momento Era Sonic Next Se le llamaba así Comentó Es el nombre genérico Que se le da todo Sonic Que va a salir Casi todo Él comentó Que el juego Se iba a llamar Sonic Wars 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 Que iba a tener Un personaje Editable por ti Creado por ti Un editor de personajes Un avatar Y que iban a pasar Ciertas cosas en la historia Que luego realmente Pasan en el juego Como por ejemplo Que Tails Iba a ser un cobarde O que Sonic Estaba desaparecido Luego le daban por muerto Todo ese tipo de cosas Que no se podían saber De ninguna manera En aquel momento Con la información disponible Que había Sí Totalmente imposible En aquel momento Obviamente no le creyó Nadie Pero conforme Fueron enseñando Cosas del juego Se vieron viendo Que eran reales Ya se le tomó En consideración A este tipo La cosa es que Roger ha vuelto a aparecer Y ha dicho Que ya que Ha saltado la liebre Que ya no tiene sentido Esconderlo Que sí que efectivamente Hay un Sonic De carrera Pero que no es un All Star Racing No va a tener personajes De SEGA Solo va a tener personajes De Sonic Lo que hace Que Weber No nos mintiera Ahí está Él dijo que no iba a haber Un All Star Racing 3 Y era verdad No va a haber un All Star Racing 3 Hay un juego de carreras De Sonic Solo de Sonic Eso por un lado Luego está Fugex Que es uno de los Moderadores de Resetera Yo recomiendo seguir En Twitter Porque pone cosas Muy interesantes Es otro Insider Hay un hilo En Resetera Resetera Para los que no lo conozcan Si conocéis Neogaf Neogaf era El foro de juegos Más grande del mundo Donde Confluían Muchos desarrolladores Muchos Insiders Y también mucho público Neogaf tuvo Una serie de problemas Que hizo que se fuera Al traste Y El grueso De la gente Que escribía En Neogaf Se mudó a un nuevo foro Se llama Resetera Y digamos que Resetera Es el nuevo Neogaf ¿Vale? Pues en el hilo De los rumores De este All Star Racing De este juego De carreras Sobre En ese foro Posteó Suki Diciendo Es que la gente Estaba Haciéndose ya Sus fantasías Sobre que personajes De SEGA Iban a meter En este nuevo juego Y dijo Ay Que desilusión O falla llevar Ay Que penita Que no va a tener Personajes De SEGA Ahí va Haciendo A la idea Pero no os preocupéis Que los que os gusta Sony Os va a encantar Porque tiene cosas Muy chulas Para los fans Ya dice que De la cosa Vamos Que hay Sonic de carreras En desarrollo El fugue este Lo dijo También Más o menos A la misma vez Que Roger Así que no creo Que se hayan copiado Uno del otro También hay otra cosa Y es que Se anunció para marzo Un evento de Sonic O sea En una vez De la SXSW El SXSW El South by Southwest Que es un evento No solo de juegos Un evento En plan Comic Con ¿Vale? Sí Donde se reúnen Cosas de cine De cómics De películas De animes Una convención grande Donde ya se está haciendo Tradición Porque el año pasado pasó Y creo que el anterior También Pero bueno Ya llevan haciendo Unos cuantos años Que el equipo De social media De SEGA De Sonic Concretamente Hace una conferencia En esa En ese evento Para hablar de cosas de Sonic ¿Vale? Dijeron que iban a anunciar El siguiente paso De la franquicia de Sonic Que la gente pues dijo Yo que sé Ser algo de los cómics O lo que sea Porque este año No esperábamos ningún juego No Pero es bastante posible Que anuncien ahí Este nuevo juego ¿Y ese evento cuándo es? Marzo 16 de marzo Así que está atento Poner el calendario 16 de marzo Porque es bastante posible Que salte la libre De hecho En ese evento Lo que han dicho En el resumen Para presentar la presentación Que se puede leer En la página web Lo que dicen Que van a hablar Del éxito de Sonic Mania Y Sonic Forces Que es una cosa Que deberíamos comentar El éxito de Sonic Forces Si Sonic Forces Ha tenido éxito Aunque a mucha gente Le está jodiendo Es como si Se estuvieran bañando en ácido Sonic Forces Ha tenido mucho éxito Ha vendido muy bien Bastante bien Yo ya lo dije Lo dije cuando Anunciaron Que el juego Iba a salir en China Digo Le pueden yo ver Todos los paros del mundo Que este Sonic Va a vender bien Porque cada vez Que sale algo en China Vende Lo revienta En ventas Es tremendo Y Sonic Forces Ha vendido muy bien Pues van a hablar De esto Van a hablar del éxito De Sonic Mania Y de Sonic Forces Y del futuro Próximo De la franquicia Hay Muy probablemente Hablen de los cómics De IDV Que ya están A puntito de salir Salgan en abril A lo mejor A lo mejor Nos enteramos De algo de la película Que está también Todavía en el aire Puede ser Que digan algo De la película De los cómics Casi seguro Porque uno de los invitados Es Tyson Hees Que Tyson Hees Es el que hizo La animación De la intro De Sonic Mania Pero también trabaja Muy activamente En los cómics De IDV De Sonic Que es uno de los dibujantes También fue dibujante Del Data Parchi Así que Muy probablemente Se hable de los cómics Aunque también se hable De más cosas Y va a haber movida Y bastante probable Que se lo hiciste Ahí está Probablemente Después de que te hablen De ventas Después de que te hablen De los cómics Al final Te pongan un trailer Del juego de carrera O A lo mejor Ni el trailer Te digan Vamos a hacer un juego De carrera Porque suele pasar Ya hay rumores Que apuntan A que podría salir A finales de este año De hecho también Había informaciones Que decían Que podía haber salido ya Pero que Exactamente Eso lo dijo Roger Roger dijo Que el juego Estaba planeado Para salir En el primer cuatrimestre De 2018 O sea ahora Pero que se va a retrasar A final de año ¿Por qué? No sé Pero A ver si es que Le han dado más tiempo De desarrollo Y no le pasa Como al Transformer Es posible Hombre Supongo que si tarda Tanto por algo No Porque si Si lo tenían preparado Para ahora Y no va a salir ahora También hay que tener en cuenta Que lo más probable Es que salgan todos los sistemas Porque igual que esto Salieron todos los sistemas Y claro Sacar un juego En tantas versiones Lleva su tiempo Eso cuesta Lo más seguro Es que salga en Switch En One En Play 4 Y en PC Lo más probable En Vita no creo Pero en Switch seguro Y bueno Eso es más o menos Lo que se sabe Ahora podemos hacer Nuestras especulaciones Que también es interesante Cómo pensamos nosotros Que pueda ser Pero antes de eso Hay que explicar Por qué pasa todo esto Y hay que explicar Por qué Sega Quita a los personajes de Sonic Porque evidentemente Se es Sega Porque está toda la gente ¡Ah! Pero esto ¿Qué es? ¿Pero por qué sacan eso Sin personajes de Sega? Si yo compraba el juego ¿Por qué estaban los personajes de Sega? No sé qué se llama un cisco Bastante notable Y hay que explicar Por qué ha pasado esto A ver Los primeros que nos gustaría Que estuviesen personajes de Sega Y que nos gustan más Cuando hay personajes de Sega Somos nosotros Pero entendemos Por qué Sega ha hecho esto ¿Por qué Sega se negaba Una y otra vez A hacer juegos de este tipo? Ahora todo encaja Ahora entendemos Por qué Sega se negaba Y por qué ahora Sí ha afectado ¿Por qué? Precisamente por eso Por Sonic Un juego solo Bueno, no por Sonic No Pero lo que implica Sonic, quiero decir Sonic es la franquicia Más reconocida en Occidente De Sega Eso es así Le guste O no le guste A quien sea Eso es así No hay otra Sigue vendiendo Espuertas A pesar de las lluvias De odio Y ahí está Forces para demostrarlo Y no solo porque Haya salido en China Que aquí también Ha vendido bastante bien Es decir Sonic Sigue vendiendo Muchísimo Muy bien Está lejos de estar muerto De muerto Muy lejos Nada Nada De nada Sigue vendiendo Muchísimo ¿Vale? Y Sega lo sabe Y Sega sigue apostando Por él Por algo Si no vendiese Te lo aseguro yo Que no había Sobre juegos de Sonic Lo que no vende Se muere Eso está comprobado Más que comprobáis Además con Sega Que no es una compañía Con cariño A la franquicia Precisamente Al menos la Sega Es una empresa Que ve el dinero Como todas Hay que tener en cuenta Que ahora mismo La cabeza de Sega Es Sega Japón El resto de Sega No pinta prácticamente nada Y que en Japón Sonic Pues tiene un éxito Bastante discreto Por no decir Que así Entonces Os garantizo Que Sega Japón No haría nada de Sonic Si no fuera Porque le sigue dando dinero Bueno Pues que pasa ¿Por qué en este Está Sonic Y no hay personajes De Sega? Porque dices Vale Es que en el otro Estaba Sonic también Y vendía Porque estaba Sonic Pero también había Otros personajes de Sega Bueno Pero es que Estos personajes de Sega No sale gratis ponerlo Ahí está De hecho Es una complicación Bastante notable Todo este proceso Que os hemos estado hablando Antes De Vamos a poner a fulanito Venga Pues venga Vamos a ver Si podemos poner legalmente A fulanito A una de los Focus Group Todo esto Todo eso lleva un coste Y por supuesto Está el tema de licencias Que hay que pagar Licencias nuevas Hay que renovar licencias Hay que hacer todo esto Todo eso lleva un coste Poner a fulanito En el juego No es tan barato Ahí está Por ejemplo Pongamos el ejemplo De Jesse Radio Que es un ejemplo Muy sencillo Jesse Radio Es una franquicia De Sega Si Pero no fue desarrollado Por Sega Internamente Originalmente Lo desarrolló Smilebit Que era un estudio De Sega Pero luego Smilebit Se desvinculó Ya no Ya seguió haciendo juegos Por su cuenta Con otros nombres Y tal Eso es La licencia De Jesse Radio La tiene Sega Pero a la hora De utilizar sus personajes Tienen que preguntarle A Smilebit Porque son co-creadores Y no solo eso Está la música También La música Por ejemplo En Jesse Radio La música De Jesse Radio Hay mucha música Quiere ser licenciada A terceros Y eso Hay que pagarlo Obviamente Es que no es tan fácil Como la gente se cree Incluso Si es que es Nintendo Con Smash Bros También le pasa Y el propio Sakura Dice que tienen que armar Un cacao de licencia Es brutal Dice que la parte Más infernal De desarrollo De un Smash Bros Es el tema legal De las licencias Y de todo eso Y estamos hablando De Nintendo No de los invitados De coger y poner En un circuito de F0 Por ejemplo Del F0 de Gamecube Ya tienen que irse A buscar a Sega Porque el F0 de Gamecube Lo hizo Sega Porque las músicas Las hizo no sé quién Es un cacao tremendo Y que es lo que pasa Que a Sega No le compensa Ahí está A Sega No le compensa Meterse en ese Berenjenal de licencias Y cosas legales Para sacar el juego Y porque Porque ellos saben Que el juego vende por Sonic Ahí está Porque obviamente Hay gente que lo compra Por esto Pero son una minoría Que sí Que tú estás ahora mismo Saltando en el sillón Y diciendo Pero si yo lo compro Porque hay personajes de Sega A mí el Sonic Ese me importa Tú Tú Los fans Que compramos el juego Por los personajes de Sega Somos una minoría Pongamos que 10.000 copias más Más Una copia así Las que sean Cuando a lo mejor Un juego que como mínimo Para ser rentable Tiene que vender 700.000 copias 800.000 copias Un millón de copias Lo que os hemos explicado Mil millones de veces El fan El núcleo Hardcore De los juegos El que Reconoce Quien es Opa Opa Cosas de estas Somos un porcentaje Muy pequeño De toda la gente Que compra juegos El que mal llamáis Usuario casual Ese que llama Esos niños Por eso hacen Los focus group Con niños Es la gran mayoría A lo mejor El 90 El 95% De la gente Que compra los juegos ¿Vale? Y Sega sabe Que Esa gran mayoría Compra juegos por Sonic Por eso pone Muchas veces Ni siquiera por Sonic Porque es una madre Que ve Ah mira que muñequito Más gracioso para niñas Exactamente Si os fijáis En la evolución Del nombre Veis que pone Sonic And Sega All Star Racing De acuerdo Este título Tan largo Cuando perfectamente Podría haberse llamado Sega All Star Racing Sin el Sonic Claro Pero no Aquí bien grande En letras amarillas Pone Sonic Y luego And Sega All Star Racing Transformers ¿Por qué el Sega Mega Drive Collection En América Se llama Sonic Genesis Ultimate Collection Porque tira el nombre De Sonic Y gracias Que aquí no lo llamaron Sonic Mega Drive Ultimate Collection Que podrían haberlo hecho Perfectamente Siempre el Sonic Y luego ya Lo que sea ¿Y qué pasa con el segundo? Directamente quitan el Sega Sonic And All Star Racing Transformers Que aún así Queda un título Bastante largo ¿Vale? Pues ya directamente Dicen Vamos a quitar el All Star Lo dejamos en Sonic Racing Que probablemente Se llame así O de una forma parecida Y a Freer Esparragos Porque la gente La mayoría de la gente Lo va a comprar por eso Y a Sega No le compensa Que por meter A Segata San Siro Tenga que volverse locos Con la agencia de publicidad Que creó Segata San Siro Con 10.000 licencias y tal Para vender dos copias O tres más Bueno Que serán más Pero 100, 200, 1000 2000 100.000 Yo qué sé Sí ¿Cuánta gente conoce a Sega A Sega San Siro Y estaría dispuesta A comprar el juego Solo porque salga A Sega San Siro A día de hoy A día de hoy Porque hay que decir Que Sega San Siro Tuvo su juego En Saturn, Japón Ya Pero era cuando Estábamos bardeando Con él en la tele Y se hizo un icono Es como el juego Del que pasan en aquí Es que hay que entender eso Hay que entender eso No somos el ombligo del mundo ¿Vale? Eso es así Y a Sega No le merece la pena ¿Por qué llegaba Sumo Y decía Ay, uno le está Racing de fútbol? No ¿Pero por qué sí? No ¿Por qué? Porque es que tienen que pagar Toda la licencia De estos personajes De todas estas franquicias Y es un cacao Tremendo Si hubieran ido Y le hubieran dicho Un Sonic de fútbol Bueno Aunque los Mario Strikers Por ejemplo Tampoco es que Vendan una locura ¿Vale? Pero Tonda que nos molan Molan un montón Pero no es lo que más Vende de Mario Precisamente Pero bueno En esto sí Esto sí Porque ya han dicho Venga Ponemos solo a Sonic Nos ahorramos todos Estos berenjenales legales Hacemos un juego de kart Chulo Como los anteriores Y a vender Sin todas estas complicaciones Y entonces es cuando Sega ha dicho Ahora sí Ahora estamos empezando A entendernos Y por eso lo sacan así Sí Que se lo hace Así es la vida Que ojo Ojo Eso tampoco significa Que no vaya a haber Algún invitado Que los Sonic Riders Ya he dicho Que había personajes invitados Estaban Knights por ejemplo Pero siempre que a Sega No le den por culo Con las licencias Es decir Si llega Sumo Y dice La licencia de Knights Tiene algún problema legal No Lo podéis meter si queréis Pues cogen y lo meten Pero Lo más probable es que no Pero vamos Podría haber invitados Siempre que no den por saco Con temas legales Ahí está Bueno Y ahora sí Nuestras especulaciones La especulación Sobre el juego Aquí ya sí Dejamos ya los rumores Y los datos Y ya empezamos a hablar nosotros De nuestras fanpajas Básicamente Nuestras fanpajas Y nuestras opiniones Y esas cosas Aviones No va a pasar Es imposible Pero aviones Hombre Ha habido Hay mucha gente que dice Ay pues Lo mismo es un Sonic R2 ¿Qué significaría esto? Pues que los personajes Van a pie Van corriendo Con un Sonic R Y es como una mezcla De plataformas Y carreras Podría ser Podría ser Pero es que Los rumores Apuntan específicamente A un juego de Karts Los playholders De esta juguetera Precisamente Se han llevado Personajes Montados en coches Porque si No hubieran llevado Figuritas normales De Sonic O sea Las figuritas Del juego Este nuevo Serían personajes Normales a pie Y habrían llevado Eso a la feria Llevaban específicamente En coches Y la gente Lo que quería Era un nuevo juego De coches Y todo rollo O sea que Lo más probable Es que se Vayan montados En coches Casi seguro No creo que Mantengan lo de volar Y lo de ir por agua Yo no lo veo probable Pero me encantaría Es más por mí Que no vayan en coche Ni en agua Que solo vayan en aviones Yo no lo veo probable Por lo que dijimos Este antes Porque eso ha sido Demasiado complejo Y les ha quitado Bastante tiempo de desarrollo Podría ser Pero no Es difícil Luego Un Sonic Drift 3 Pues mira Si lo quieres llamar así Pero no se va a llamar Sonic Drift 3 Porque nadie se acuerda Ya de los pobres Sonic Drift de Game Gear Vale Y también Había gente diciendo Pues oye Lo mismo es un Sonic Riders Pero es que Sonic Riders Es con tablas voladoras El Sonic Riders Es del Sonic Team Los hace el Sonic Team La jugabilidad Es muy distinta No se parece En nada A este tipo de cosas Sonic Riders No se parece a Mario Kart Se parece más a F-Zero A Wipeout O una cosa así No tiene nada que ver Con ese tipo de jugabilidad Entonces no veo Yo asumo haciendo un Riders Es más Yo creo Que en esta vez Van a aprovechar Y van a hacer un juego Más casual Por así decirlo La conducción Yo pienso Que si quieren realmente Les ha costado tanto hacerlo Y quieren acercarlo Tanto a un público Base Para ganar dinero Y tal Como se ve Que están intentando hacerlo A quitarle los personajes De Sega Yo creo que lo más probable O que hay una cierta posibilidad De que el sistema de conducción Sea más sencillo Más parecido a Mario Kart Yo no coincido con ella Yo creo que van a ir a esto Van a ir al estilo Del primero Tengo que tener en cuenta Que esta jugabilidad Más técnica No le gustaba A todo el mundo Que hay mucha gente Que decía A mi no me gusta Porque es que no me gusta Como se conduce Que es que no tal Yo creo que sumo Es sumo Es sumo En cierto modo Van a querer dejar El mensaje subliminal De que sea El Star Racing 3 Que está pidiendo la gente Aunque no haya personajes De Sega Y yo creo que Para eso van a tirar más Para que se parezca a este Pero bueno Eso ya es teoría nuestra Teoría No se sabe Veremos a ver cuando salga O cuando le enseñen Que lo mismo es algo totalmente nuevo Vete tú a saber Lo mismo van montados En retroexcavadoras Vete tú a saber Si es que No lo sabemos No se sabe nada No se sabe nada el asunto Bueno Tema de personajes Pues hombre Evidentemente Al que a Sonic se la abufa Pues Va a aburrirse con el juego Pero oye Para los fans Está muy bien Porque tenemos ocasión Por fin De ver Volver a personajes Que estaban por ahí perdidos Desde hace mucho tiempo Si en un Si en estos Hay un roster El total de yo que sé Ponle 20 personajes Y de Sonic Solo eran 5 o 6 Pues ahora imagínate Un roster de 20 personajes De Sonic Pueden aprovechar Para poner personajes queridos Que no suelen Vérseles tanto O que hace tiempo Que no se manejan Porque eso es otra cosa Que decir Mucha gente Le echa a los perros A la franquicia Sonic Por su zoológico Multicolor Porque los amiguitos De Sonic No valen nada Y tal ¿Qué quieres que te diga? Hay muchos personajes En la franquicia de Sonic Y la mayoría Tienen mucho carisma Y los fans Nos gustan verlos Y cada personaje Cada personaje De la franquicia de Sonic Tiene su propio fandom Si Y muy fuerte Hasta el más recondito Hasta Hasta Ray la ardilla Abonadora De Sega Aegis De Sega Sonic Hasta ese Tiene su fandom Yo Me flipa Ray Y nada más que salió En el Sega Sonic Arcade Cada personaje De esos De que tantos reyes Un zoológico Multicolor Que sean nada más que Sonic O Sonic Los City Freaks Hasta ese Tiene su fandom Y Que pongan a uno solo De estos personajes Ya va a ser que venda Va a ser una explosión De alegría Que Es lo que yo Le ponía al ejemplo Ayer ¿Te acuerdas? Dije No es a lo mejor Lo que sería Lo ideal Pero yo os garantizo Que en este juego O sea Va a vender más copias Del juego Que pongan A Vector Que que pongan A Vectorman Si Y tristemente es así Y mira que Vector me flipa El simil de los dos personajes Mira que nos gusta Vector Mira que me gusta Vector Los dos No echarle No echarle mierda a Vector No echarle mierda a Vector No echarle mierda a uno o a otro Pero Vector Que es un diseño descartado De Sonic En el primer Sonic 1 De los múltiples que hubo Que luego lo metieron Como personaje Que quieras que no está ahí Está en los coyotes En los fondos y tal Que es un Digamos un subpersonaje Uno que está por ahí perdido Entonces alguna vez secundario Bueno la verdad Que últimamente tiene bastante presencia Lo están usando últimamente Ahora lo están usando más Pero La legión de fans Que tiene ese personaje No os hacéis idea Pero no te digo Que le guste Como a nosotros Que nos gusta Sino que son fans Que es su favorito Y gente Que simplemente Porque esté Vector ahí Se va a comprar el juego Vector Sí El cocodrilo Ese Ese Y su presencia En el juego Va a vender más copias Que la presencia De Vector Es Raro Yo sé que Que no estáis fuera De este mundo Del fandom de Sonic Y todo eso Os costará asimilar esto Pero es verdad Y eso Sega Lo sabe Sí Y eso es lo que vamos a ver En este juego Circuitos Circuitos No solo personajes Mira poder Darse la ocasión De que aprovechen A recorrer niveles Algo así como En Generations Pero en circuitos Yo desde luego Estaría encantado Por ejemplo Un circuito En Chemical Plan En Sonic 2 Es bastante probable Porque además Chemical Plan Lo están usando mucho ahora Sí O en Flying Battery También También que está en Mania Pues yo que sé Circuitos en esos Jolín Imagínate uno En Stardust Speedway También Con todos los trombones Y todos esos Dando vueltas De la de Sonic CD Que además está en Mania Pues es un circuito Ahí sería la hostia Ahí me fliparía uno En Green Forest O en City's Gate Que yo siempre he tenido También la esperanza De ver algún día Un circuito En un juego de carreras De Sonic Basado en Starlight De Sonic 1 Que también sería la leche Pues imagina de eso Si todos los circuitos Son de Sonic Imagínate las posibilidades También habrá que ver Si tiene modo historia Si tiene trama propia Como tenían los Raiders Pues los Sonic Raiders Los tenían O no O si es yo que sé Una especie de modo World Tour Como el de Transformers O algo así Sin trama Puede pasar Habrá que verlo Más cosas Música Pueden hacer remixes Bastante chulos Personajes Lo había comentado tú Pero ahora que está Abriendo la caja De los truenos Me encantaría Que sacaran a Rey A Fang A Bing A todos estos personajes Que están olvidados A Espíos Casi seguro Pongo la mano En el fuego Aunque basta Sonic clásico Si Eso es bastante probable Casi seguro Porque Jack Sumo Lo quería hacer Lo planteó para estos Y la idea De meter al Sonic clásico Montado en el cochecito Rojo este De Sonic Drift Ese que se parece A la zapatilla de Sonic Que es rojo Con unas rayas Les ha rondado Por la mente Más de una vez Así que Es bastante probable Que metan al Sonic clásico Y seguramente Montado en este coche Y de hecho Nada les impide Venirse arriba Y meter otros personajes clásicos Aprovechando Y metiendo este diseño A los Sonic Drift Meter a Tails A Knuckles A Amy A Eggman Pueden hacerlo perfectamente Y es más Yo voy más allá todavía Y digo ¿Y si no hay invitados De SEGA? Pero hay invitados De SEGA y Sonic Como por ejemplo Yujinaka O Takashi Izuka Conociendo a Sumo Yo los veo capaces De meter directamente A los desarrolladores Como jugadores No Yo los veo haciéndolo Es más Takashi Izuka Y ya estuvo En el Fighting Megamix Era un personaje oculto Y no llegaron a meterlo Era descartado Pero estaba Yo no sé Que ahora mismo Que le ha pasado a Si se le ha ido Yo veo a Sumo Haciéndolo Y a mi me encantaría Jugar con Azuka Sería muy divertido No les veo haciendo eso Muy divertido No les veo haciendo eso Y no creo que lo hagan Tranquilos Que no sé Que le ha pasado a Se le ha patinado Todas las neuronas Ahora mismo de golpe No me dejes por tonta Es verdad Por tonta no Pero es que a mí Es que eso es una cosa Muy rara Yo no sé Es una flipada Pero oye Que Sumo hace cosas Muy raras Que me tiene una serata No lo veo Son fricadas Muy gordas No lo veo yo Pero bueno Que luego lo mismo Sí, quién sabe Y la locura Que ha soltado Aquí ahora Mira, igual que no creía La gente El del Warhawk Pues el del Sonic & Lease Pues lo mismo Ha acertado ella Bueno, más cosas Supongo que este Si saldrá en Japón Como el Transformers Que hay que decir Que el Transformers Y en China Y en China El Transformers Que dijimos Que íbamos a decir Lo de Japón Y al final No lo comentamos Lo sacaron más tarde Porque me había gustado Mucho en Occidente Con cambios Como por ejemplo Meterle Se ha vuelto a Transformer Ahora Que quede claro Le metieron cositas De Puyo Puyo Y tal Que la versión de aquí No tiene Sí, y Ata Kenogu Como comentarista Eso es genial Ojalá Ojalá Me tienen Ata Kenogu No creo No, pero ojalá No creo Pero yo que sé Lo mismo el comentarista Ya que dices tú Que quieres meter a A personajes reales Lo mismo el comentarista Weber O vete tú a esa Yo también estaría bien No sé Ese tipo de cosas Pero bueno Algún meme seguro Que te mete Lo mismo Ahora que metieron La camiseta de Sonic En el En el Sonic Forces Lo mismo te pone a Sonic Por DLC Alguna coña seguro Que mete Seguro Bueno Más cosas Es que realmente No se me ocurre mucho más Yo lo que tengo miedo Es que lo hagan Menos técnico Y eso Pero luego tú me dices Lo del plantel de personajes Porque creo que es lo que Están intentando Están haciendo un juego Más accesible Para que llame la atención A más público Estos ya eran bastante accesibles De por sí Esto no es un Dark Souls No hombre Estos son bastante accesibles Pero es más complejos Que un Mario Kart O que un Crash Yo no creo que esto Sea más complejo Que un Mario Kart Sí La conducción Es más realista En este En las físicas Vale que son Quizás demasiado exigentes Sobre todo cuando vas Con la lancha Y tal Pero yo esto No lo veo más complejo Que un Mario Kart O sea Yo lo veo más Lo veo más accesible Asequible No sé Porque tú ya juegas A esos juegos Pero para Alguien que no sabe jugar No tiene sentido hacer eso Si todo el mundo Juega a Mario Kart Todo el mundo Juega a Mario Kart La abuela juega al Mario Kart El nieto juega al Mario Kart Todo el mundo juega a Mario Kart Todo el mundo juega a Mario Kart Pero en otro mundo Juega a los Star Racing Pero si la es que Es la misma jugabilidad Es la misma sencilla No es igual Por lo menos el primero O sea que No creo yo que Vayan a casualizarlo más Y que no sé cómo Vas a casualizar más Algo así En fin Más cosas Quitando la física guapa Y poniéndolo Más sencillo Pero qué sentido Tiene romper la física De un juego actual ¿Qué van a hacer? ¿Que te atravieses el suelo? No hombre Si no Yo qué sé Que No sé Que el coche No sea tan pesado A las horas de torcer Que sea más ligero No tiene sentido Lo que estáis diciendo Pero bueno Más cosas Es que aparte de personajes chulos Que puedan meter Y que puedan meter Cosas así guay Antiguas No se me ocurre más No sé Yo le tengo bastantes ganas Y hay una cosa Que yo he dicho Y reitero Y es que Vale Jode bastante Que no haya personajes de Sega Invitados y tal Pero sabemos por qué es Y Sinceramente Después de ver el caos Que provocó Un transforme Todos estos temas legales Y teje manejes de empresa Y de marketing Y chorradas de estas Pues mira Casi prefiero que Si me lo van a hacer Como el primero En el roster de personajes Vale Es decir Si le van a dejar a Sumo Cierta libertad Y no va a haber muchos problemas legales Para meter personajes Vale Pero no va a pasar Van a estar estos focus group Van a estar estas Las licencias dando por saco Las cuestiones de marketing Y no Entonces Para que Me metan Personajes raros O metidos en última hora Con cazador O cosas así Casi prefiero que sea Solo de Sonic Ah También está la cosa De que siempre sale alguien Que dice Y por qué hacen juegos De carrera de Sonic En un coche Si eres más rápido Que un coche Bueno Eso es la alterna tontería Es la alterna tontería Es como el El por qué salen humanos En Sonic Por qué salen humanos En los juegos de Sonic Ahora Cuando Eggman lleva Ahí desde el primer juego No es una morsa Es la típica tontería Pero bueno O sea Porque Es que 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 Va en un coche Para darle una oportunidad A los demás De que le cojan Porque si va a pata No le alcanza ni Cristo Vale Entonces Para que el juego No solo sea Sonic Corriendo contra Sado Uy Meta Sonic Y poco más Pues lo meten En un coche Digamos que es Caballeresco Como una forma De nerfearlo Para que Los demás tengan Una oportunidad De ganarlo ¿No? Algo así De hecho En el primer All Star Racing Cuando utilizaba All Star Mandaba al coche A hacer puñetas Se convertía en Super Sonic Y Vete a cogerle Si Pues bueno Pues eso Nada Que no No digáis eso Nunca por ahí Que es que Queda muy cuñado Que hace Sonic En un coche Que es que No queda bien En serio Es que Ya está más que explicado Y Y es por un motivo ¿No? Si ¿Por qué Mario Corre lo mismo Que Sonic En el Mario y Sonic? Porque es un juego Tampoco le tienes que Buscar lógica O sea Están en equilibrio Los personajes Y ya está ¿Por qué Eggman corría Tanto como Sonic En el Sonic 2? En todos Y en el 3 and Knuckles Cuando sale Eggman Huyendo de Sonic Que vas con toda velocidad Y por más rápido que vayas Incluso con Super Sonic Eggman te mantiene La velocidad ¿Eh? Son juegos Puñetas O sea que tampoco hay que Hay que buscar El realismo Desde cuando Los erizos Son Azules Y pueden convertirse Y pueden correr A velocidades supersónicas Y de respirar En el espacio Es que son Las cosas estas De buscarle 10.000 pies al gato Pues bueno ¿Algo más? A mí es que no se me ocurre nada Yo es que hasta que no vea Un poco No sé Para mí Yo ya te lo he dicho Está bien Entiendo por qué Sega está haciendo esto Lo comprendo Y es más Lo apoyo Porque me parece que Como movimiento De mercadotecnia Y de marketing Está bien A mí me fastidia Que no haya personajes De SEGA Pero bueno Yo ya lo he dicho Es que sabíamos Ya de antemano Que SEGA decía que no Que no Que no Que no Que no Y si hubiera mantenido La propuesta de uno El Star Racing 3 Nunca hubiera salido Entonces yo sinceramente Entre que no me saquen nada O me saquen este Prefiero mil veces Que me saquen este Que ya he visto por ahí Algunos decir Bueno pues es que Para que saquen eso Que no saquen nada Dice bueno Y tú que ganas Con que no saquen nada Tú juega lo que te dé la gana Y deja que los demás Juegamos con lo que queramos Si para ti es mejor Que no saquen nada No lo compres Que es como si no Lo hubiese deseado Exactamente Si no te gusta Porque no tiene personajes De SEGA Pues te compras el Mario Kart Que a lo mejor Ese sí tiene personajes De SEGA En fin No sé La gente no Siempre diciendo Que si algo no le gusta A ellos No debería existir Cosa que no entiendo Pero bueno Típicas cosas Ya bueno Está como lo de los personajes Puchi Que también me tocan bastante Bueno vale Eso es otra cuestión Pues nada más ¿No? Creo que sí No hay mucho más A ver que nos enseñan Que ya falta Muy muy poquito Para que este 16 de marzo Y a ver si enseñan esto Porque lo mismo Sí Porque lo mismo Estamos ahí todos esperando El juego de carrera El juego de carrera Y al final No enseñan nada Que suele pasar mucho En este tipo de eventos Que va la gente Con el hype por las nubes Van a decir tal Y luego no dicen nada Lo mismo lo anuncian Otro día cualquiera O yo que sé Pero nosotros dejamos Las puertas abiertas Que estéis atentos Podría pasar Pero puñetas Si no lo anuncian No volváis locos Que la gente Es muy de hacer eso Además podéis estar tranquilos Que esto Casi en un 95% Va a pasar Va a anunciarse Ese día o otro Pero va a anunciarse No digo al 100% Porque hombre No hay nada todavía Escrito en piedra Pero las pistas Están ahí Los rumores Están ahí Hay una cosa Y cuando pasa esto Normalmente Suele pasar Hay una cosa Y es que cuando salieron Los rumores De All Star Racing 3 Weber salió enseguida A decir que no Era verdad Igual que pasó Con el remake De Sonic Heroes La vez corrió decir Que no era verdad Porque no es verdad No es verdad Vale Pero cuando han empezado A salir los rumores De este nuevo Sonic De carreras No ha dicho nada Ha echado la llave Al buzón Y ha dicho Se ha hecho así A un lado Y no ha dicho Ni pío Y eso es porque hay algo Entonces sí El que calla otorga Ahora sí Porque el que va a hacer De salir a decir Que no hay nada No puede Ahora sí Esta vez sí Estaba diciendo Uy me han pillado Ahora no se han pillado De todas formas que se le filtren Las cosas Es lo habitual Así que Siempre pasa Siempre se filtra Por algún sitio Porque o se lo larga Algún Insider Por algún sitio O una compañía de juguetes Se le escapa Por ahí lo que sea ¿Qué pasó con Generation también? Siempre se le filtra todo Todo Entonces De una forma o de otra Y si no se filtra directamente Que no lo veáis por el erotido Por lo menos algún tipo En algún foro En algún sitio Lo ha puesto Nadie le ha hecho caso Le ha tocado más por loco Y ya pasa O sea que A SEGA se le escapan los No SEGA no es buena Guardando No, sí Hay muchas compañías Pero si hay una compañía Que es fácil leerle Como un libro abierto Es SEGA Pero porque ellos saben Pero porque ellos saben Que los fans Están siempre cotidándolo todo Y que es imposible Mantener secreto Entonces ya Da un poco más igual Pero si antes Los filtraban ellos mismos En sus FTP Por Dios Así que Pues bueno Ahora sí que sí ¿No? Sí Que hay un Sonic nuevo De carreras en el horno Y yo le tengo muchas ganas A ver qué tal es ¿Tú también? También Que si vosotros queríais Uno de Star Racing 3 Con personajes de SEGA Y esto os ha fastidiado Pues Ya digo que Que no íbamos a tener nada Era eso o nada Y Oye que Tampoco se os van a caer Los anillos Nunca mejor dicho Porque jugáis con Sonic En vez de Con Ryokabuki Podéis jugar Si queréis una alternativa A Mario Kart A lo mejor El juego está muy bien Esto se estaba muy bien Y lo que Y molaba el juego No solo que hubiera Personajes de SEGA De hecho Si hubiera sido La misma física El mismo motor Pero en vez de Personajes de SEGA Y de Sonic Que hubieran sido Personajes nuevos O cajas de zapatos O cajas de cartón Pues Hubiera molado igual Bueno Pues eso Que está muy bien Poder jugar con Alex King Pero oye Si hubiera sido Otro personaje Pues Que a lo mejor Tenemos un juego Bastante bueno Que viene de buena familia Y si no os gustan Los amiguitos Del zoológico multijuego De Sonic Te coges a Sonic Te coges a Sonic clásico Que va a estar seguro Pues ya está Te coges a Sonic clásico De tu infancia Con el coche de Sonic Y ala A correr Pues nada más ¿No? ¿Quién más podría estar De acá Que me ponen a Infinite? Capaz eso No, seguro De personajes de fuerza Estar Sí, porque el problema Es que el avatar Como cada uno Solo hace distinto A menos de que pongan Al body Al lobito Está complicado Porque a ver ¿Cuál pone? Si cada uno Se hizo un lobito Bueno, mientras Asaki Te ponen a Infinite Sus conspiraciones Y tal Nos vamos despidiendo El vídeo Y ya nos vemos En siguientes O eso No sabemos De qué haremos El siguiente La lea La autoridad manda Y si no Pues alguno De los temas Que tenemos siempre Ahí en conserva Es decir Ya hemos llegado Los 10.000 suscriptores Muchísimas gracias a todos Y mucho gusto esta mañana Bueno, esta mañana Cuando estamos grabando Cuando estáis viendo esto Pues habrá sido otro día Pero muchas gracias Sigo esperando Vuestras preguntas Saludos Y sobre todo Vídeos y audios Que me estáis mandando Muy poco Y mi idea era Montar vuestros vídeos Y vuestros audios Y si no me mandáis No lo voy a poder hacer Y ya está Eso, por favor Mandadme vídeos y audios Con vuestras felicitaciones Y vuestras cosas Para poder montar vídeos Pues si No puede ser Me estáis mandando muchas cosas Pero me las estáis mandando en texto Y en texto está bien también Pero no me vale para lo que yo quería hacer Así que Eso Por favor Vídeos y audios Y ya está Pues bueno Nos vemos en siguientes vídeos Y hasta la próxima Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!